No sé, ¿eh? Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es el episodio número 638, grabado el 11 de septiembre de 2017. 17, 17. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, me acompañan en el estudio ADSB Medios, a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, ¿guienes? Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y me tienen a mí, un hermano, produciendo para todos ustedes el show. Muchísimas gracias. Gracias a nuestro introduction del día de hoy, que fue el de nuestro amigo Calixto. Lo grabó ahí en el chat. Y nos gustó tanto, así que ahí lo pusimos. Así que muchísimas gracias a Calixto Navarro por ser productor de la intro del día de hoy. Sí, bueno, hoy me salió tranquilo. No, 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 pero ahí tenemos a la mesita de Behavior que ha venido el día de hoy. Pero se viste que se quedó confusión, así que no había a quién tocar. No sabía, no sabía, no sabía. Tranquila, de aquí estaba en la mesa. Sí, debajo de la mesa ya estaba lista, esperando que le cayera un rayo. Porque el día de hoy vamos a hablar acerca del Capitán Marvel. Sí, el que le da potencia al cubetito. Espera, yo creo que desde ya tenemos que comenzar. ¿Le va a caer el rayo en él? ¡Pi, pi, pi, pi! ¡De flor! ¡Nada, mierda! Como que si son los huevos del alien. Para la madre que es demasiado kinky. Ahí va el... ¡Ay, huevos! No va a querer ser productor si saben que eso le va a pasar. No, no, no. Un rayazo en el mero disciplín. En el mero disciplín. Señoras y señores, la razón por la cual ha sido un poco accidentada la introducción del día de hoy es que no trajeme el laptop de la oficina, que es donde están todos los efectos de su sonido. En el laptop del... Eso es máquina. Sí. Pero en la del trabajo. Es que en esta está ya. Es un huevo. Igual que el súper. Mara, en esa ventana. Ahí es el súper. Y Omar no podía, no tuvo tiempo de ir a comprar Coca-Cola. Que no nos patrocina. No nos patrocina. Pero pudiera. No, pero mira, pongámonos de acuerdo ya porque por el tema cuando lleguemos a la carnita, ya desde ya, no vamos a estar poniendo el efecto. Que diga esa palabra. Quítate las ganas. Otra. Una cinco de un solo. Bueno, es que no vamos a decir... Esta fue la masita porque estaba caminando así en el carpet. Y le tocó el piripipi a un bicho y... ¡Plaa! Es una estética. Y lo peor que por el piripipi sale lo que es la descarga. Así... ¡Ajá! Agarra la correa. Sí. Sí. Señoras y señores, queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos que hacen que sea posible este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, Carlos Díaz, León, Ramón, Calixto Navarro González, Giselle Silva, Luis Ignacio Magisteros, Oscar Macuado, Chiro, Robotman, el compadre Guico y Carlos Gómez. Bienvenido, Carlos Gómez. Sí, es la primera vez. Sí, es la primera vez. Se le puede pasar ahí con la masita de... ¡Uy, la que te espera, cabrón! Y nuestro productor artístico, Calixto Navarro, que fue el que nos produjo el show de... Bueno, no lo produjo, él solo lo ejecutó. ¿Y la portada? De su interpretación y la portada de nuestro amigo Víctor González. ¡Yeah! Y Corintian. All right, señoras y señores, nosotros vamos a empezar este fabuloso mega episodio con lo que ustedes han estado esperando. Es el momento del momento del momento del... ¡Para papá! ¡Para papá! ¡Para papá! ¡Box Office! Adelante, Tico Manco, el box office de esta semana. El box office, la número 5 del fin de semana pasado fue Wind River. Es un río de viento. Sí, suena a balada de los 50. ¿A bala? Sí. Eso suena a balacer. Balada. Balada. Bueno. Esa hizo 3 millones el fin de semana pasado en los Estados Unidos. Lleva un total de 24 millones de 11 que costó. Así que... Ok, muy bien. Bien por eso. La número 4. Que va a estar pobre este. Fíjate que más o menos. Bueno, que es el 5, pero no depende. La número 4. Anabel Creación. Esta hizo 4 millones. Ya llevan a 26 en los Estados Unidos de 15 que costó. De mayo le ha ido muy bien. La número 3. El viado da lo bien que le ha dado. Guardaespaldas del asesino. Al fin vi un trailer de esta. Se ve chistosa. Que vi un póster. Se ve chistosa. Se ve buena. Chistosa. Sí, sí. Es que Samuel L. Jackson es el hitman. Y Ryan Reynolds es el guardaespaldas. Entonces, supuestamente Samuel L. Jackson va a ser testigo en el caso de un chavo más malo que él. Entonces, el otro está como en protección de testigos queriéndolo que pueda llegar a testificarme. Entonces, ahí es donde se... Tanto que hemos estado mencionando esa película y no me la imagino chistosa. Me la imaginaba acción, acción, fulsa. Es que es acción comedia. Pues sí, acción comedia. Ya me llamó más la atención. Ponele que sale que el hitman este, el Samuel L. Jackson, ya ha tratado de matar varias veces a Ryan Reynolds. Me trató de matar 27 veces. No, 28 con esta última. Y era Deadpool y falló. No es que se curó. Entonces, sí, sería interesante. La número dos, Home Again. A Home Again, naturally. ¿Se fue y regresó? No. Home Again es de la Reese con su cucharita. Ah, sí, va a estar. Ah, Reese Witherspoon. Reese Witherspoon. Y ella sale con otros tres chavos y básicamente ella es una madre soltera en Los Ángeles. Ah, suena bien esa porno. Con tres cheros. Ajá, sí. Y la vida le cambió por completo cuando permitió que llegaran. ¿Qué permitió? ¿Que le llegaran a dónde? ¿Por dónde? A tercera más. Que tres jóvenes hombres se hospedaran con ella. Puta, está en categoría MILF ahí en Red Tube. Sí. Wow. De repente bien cansada, madre. Sí, a la dicha le cambió. Una gran sonrisa, pero... Bien desvelada. Y despeinada. Y ligosa. La número uno. Con su cuchara, mojada. Bueno, perdón. Esta Home Again hizo ocho millones el fin de semana pasada. Su debut costó quince. Yo creo que sí lo va a hacer. Ah, sí. La número uno es IT. El payaso diabólico. El payaso con hartaneños. Esa hizo ciento veintitrés millones. ¡Puta! Es normal que yo pensaba que iba a estar malo. Yo creo que es la adaptación de Stephen King más taquillera ever. Mira, pero... Andy... O sea que esta semana que empezó aquí fue estreno mundial. Sí, estreno mundial. Wow. El director Andy Muschietti. Costó treinta y cinco. Que no sé qué más ha hecho este chavo. Yo creo que va a sacar ganancia. Hizo IT. Mucho IT. Mira, y los writers ni siquiera sale. Stephen King. Stephen King. No, me imagino que la adaptación de Scream. Por lo menos, me alegro después del fracaso de Dark Tower que King haya tenido algo, una buena noticia. A ver. Pues este Andy Muschietti. Las otras películas en la que ha salido son Historias Breves Número 3. Nostalgia en la Mesa. Es un short. Puta, bien indie. Suena bien a Nostalgia en la Mesa 8. O sea, suena porno. O sea, suena a cabala. No, suena a un bicho deprimido hartándose algo. Y una toma de tres horas, así que no cambia. Solo enfocándole la lágrima. Esta langosta, igual que un rero, cuando me la regalaron, yo la crié. Y salió en mamá y de ahí en otra que se llama mamá, sin acento. O sea, en la persona y en la acción. Este chavo ha hecho porno. Mamá, mamá. Esa es de incesto. De incesto, uy. Es que Game of Thrones. No, sean mal pensados. Eso irá a sentarse dentro del cesto. Sí, sí, sí. No, yo creo que mamá era la versión española. Le gustó tanto que después dijeron, hagamos una versión gringa y le pusieron mamá. Mamá. Deja ver, It. El mundo mundial lleva 189 millones. Puta, qué pedido de pisto. Dolores. Y pensar que a Thor, Ragnarok, están pronosticando que va a sacar 100 millones en el primer fin de semana. Menos que It. Por favor. Mira, vos que ya la vistes. Ah, sí. Pasamos al río. Thor, ya viste a Thor. No. En los cines locales hay uno que dice, Marillores de 21 años, me llamó. Marillores. Sí, yo no sé cómo puede entrar. ¿Me llamó la atención eso? No sé cómo entré. ¿O tiene motivo? No te pidieron. No, porque cinco minutos se tomó. Bueno, porque la Marillores toma 21 años. Sí, sí. Sí, que es corta la música. No, fíjate, tal vez para mayores de 15, una cosa así. Porque partes con gore no es mucho. Al review de la película It. Sí. Ya, ya. Ponerle spoilers ahí entonces. Spoilers. Sápelé, hermana. Alarm. Alarm. Es un payaso. Dicen que soy un payaso. Te vas a venir a un cantor ahora. Este... ¿Vos no lo vas a ver? No. No, dale. Chivo, bueno, la cosa... Y cuando dijiste, vamos a abrir toda la mara. No, dale. Entonces, se la perdieron ustedes. Full disclosure. El Tico nos invitó. Nos iba a pagar la entrada y nadie le se la aceptó. Nos iba a pagar la entrada. Sí, sí. Y el combo de fotos ahí también. Sí, todo, todo. Lástima que esa oferta jamás se va a repetir. Gracias. Entonces, está chiva. Está chiva en efectos especiales, valor de producción, fotografía, todo eso. Muy bueno. El payaso de Ameyo. ¿Se apuesta alguna vez así? Sí, pero depende mucho del trompetazo. Bueno, pero lo lograron. Vos preguntando. ¿Te asustó? Y cambia la escena. Orinado. Te digo, ¿qué posición puede estar? Que no quieran dar la pantalla. Sonte el asiento. Cambiando de asiento, porque este ya lo cagué. Este ya lo oriné. Poniendo al sobrinito aquí enfrente. No, ese es este niño. Entonces, fíjate, tienen una onda de que cuando salta el payaso, un truco que lo ocuparon varias veces era de que ponerle que estaba el payaso así con la boca así, y los dientes ya puntiagudos. Y enfocaban la cabeza, o la cara del payaso, y el resto de la cámara era shaky, pero la cara del payaso no. Entonces había un efecto así como que te venía encima. Bueno, bueno. Eso sí, que en cuanto a la historia, eso le baja algo puntos. No sé, no he leído el libro, así que no sé qué tanto es la adaptación y qué tanto es el... No, pero olvidate el libro. Pero lo que viste en la historia, que viste en la pantalla... Estaba bien, pero tenía una... Ahí bien mencionas en Islas, que van a ser dos películas. Al final de esta movie, dicen It Chapter One. Fin. Lo que pasa es que el libro y la miniserie anterior y todas, es la historia de esta mara que se enfrenta a It cuando son niños, y 27 años después cuando ya son adultos. O sea, son los mismos monos. Los mismos monos. Entonces, en las miniseries iban saltando, iban las dos líneas de tiempo, así como que... Yo que se está puesta. Una escena del pasado y una escena del... ¿En cuál miniserie? Es que hubo una miniserie de... En el canal 6, la pasada, en el canal 6. Bastante. Entonces, en esta se concentran solo en la parte de... Cuando son niños. Ah, niños. Ajá. Y por cierto, la miniserie salió hace 27 años. Ah. Que es un trivia que... Que la mara dice, ¡Eh! Igual que el ciclo de vida de It, porque supuestamente cada 27 años salía este payaso y mataba a un vergo monos. Y después se iba a dormir otra vez. Entonces... Dormió un parque. Hacer siesta. Ah, que era como ciclo de hibernación. La onda es... Lo que a mí me molestó de la movie, es que la criatura esta, Pennywise o It, no tiene claras las reglas de monstruo de película, pues. Porque va, por ejemplo, monstruos chivos así, tipo Freddy Krueger, te atacan pesadillas. O sea, si te adormís, la cagás, porque ahí te puede atacar. O sea, ese es su modus operandi. Ajá. Eso genera algo de tensión, ¿verdad? Porque, ¡ah, puta, se durmió! ¡Ah, ya la cago! Está que... Mike Myers solo en Halloween. Que la chica de Ring, si ves el video, ¡ah, puta, la cagaste y en siete días te vas a morir! ¿Qué hizo? Solo en viernes tres. ¿Y si te vas a acampar? ¿Y si decís, I'll be right back? Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. O vamos a coger. Ah, venga. Ah, sí. Entonces, en este, ponele que la primera escena es un niñito que llega y que ve así a Lit en una alcantarilla que se le fue el barquito de papel y Lit le dice, ¡Ay, aquí tengo tu barquito! Vení, vea. Vení, vea. Vení, vea. Y cuando mete el brazo, ¡Guarra! Y lo agarra y se lo jala. Entonces, el monstruo dice, ¡Ajá! Este monstruo solo puede estar en la alcantarilla y no puede salir. ¡Ah, ok, ok! Pero ese es su modo práctico, engancharte. Siguiente escena, pleno día, la mitad del día, media calle estaba el hijoputa, así persiguiendo un bicho. Y entonces, y de repente, el mono cruza una cerca y ya no lo sigue. Y después... ¡A las cercas! ¡A las cercas! ¡Las cercas tienen algún poder especial! Hay otra parte donde... Después haciendo mierda una cerca. Nada que el payaso era asmático y se quedó... ¡Oh! Después de la primera cuadra ¡Ah, pues realmente era Krusty! ¡Ah, pues asmático! Y después de la siguiente escena, chan, ¡es un maratón! ¡No, vale! Entonces... No, 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 ¿qué está pasando aquí? Después uno los agarra en un garage, que estaban viendo unas fotos históricas del pueblo y diciendo, ¡Ah, este es el historial de Hitler! De repente el proyector de la presentación que estaban viendo, como que se empieza a mover la foto. ¡Ca, ca, ca, ca! Y empieza a moverse la foto y de repente sale el hijoputa. Y es creepy, pero... ¿Sale de la foto? Sale del proyector así, pute, enorme. ¡Puta! Y van a decir, ¡Ya la cagaron! Ya murieron porque ya los agarró con todo. ¡Tan buena gente es que eran! Y abren el garage y ya con el sol, ¡Ah, ya se desaparece! Pute, ¿qué se hizo? A ver, pero si había estado en el sol, había estado... Sí, porque era la proyección y la proyección se va con luz. Puede ser, ¿verdad? Pero eso que decir, bueno... Yo creo que este como audiencia no era muy brillante para... Yo creo que se estaba cagando el miedo. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pero qué mal. Eso que... Hijo de la palomita. Un vergo de escenas que vos decís, bueno, ¿y este por qué no lo mató? Si estaba, pues... Y ya después te dicen, no, es que se alimenta del miedo. Pero decís, bueno, y el bicho de la primera escena no le tenía miedo, sino que estaba así como que no debo hablar con extraños, pero no tenía miedo realmente. Entonces... Tenía miedo de perder el barquito. Eso. Pero igual se lo hartaba. Entonces... Entonces decís, bueno, démosle el beneficio y la duda un montón en eso. Pero tenés razón, tenés razón. Ahora es el payaso. ¿Y cómo lo vencen, pues? Pues lo... Con agua. Lo buscó juntos. O sea, van todos así dándose apoyo moral. O sea, no le tenían miedo. Al final dicen, no, que vos sos... Pura ilusión. O sea, como que le detectan, no, es pura ilusión. Y puta, y los agarraba a tazas y a patadas. Qué puta, que hasta lástima. Y los bichos. Los bichos. Eso que... Ah, que vos sos un monstruo y me caes mal porque me vas a forzar a que mate a un payaso el día de hoy. Empiezan a darle... Y el pobre payaso y el pobre payaso. Ah, soy conejo. Yo soy chidajito, no soy el payaso con el... Se equivocaron de payaso. Que lo agarraron como hijo de crianza. O sea, yo creo que más de algún bicho salvadoreño había que ir en el grupo. Porque tiene todas las piñatas pero que haga el payaso. ¡Vamos a verguear al payaso! Bueno, ¿sabes qué? ¿Qué verguear? ¿Sabes qué hubieron cambiado? En las piñatas. Ya cuando había un montón ya un poquito grandes y malías. ¡Vamos a verguear al payaso! ¡No, no, niños! ¡Vamos a verguear al payaso! Pero es que los remangaron. ¿Sabes qué hubieron declaraciones de asociaciones de payaso en Estados Unidos? Criticando la película. ¿Por qué? Ellos están conscientes que un montón de bicholes tienen miedo a los payasos. Y con la película... Esa es peor. Le dijimos que es más... Y quizás la primera versión es la fuente por la que muchos niños tienen miedo a los payasos. Y tal vez salen inspirados a agarrar batazos al pobre payaso. Última pregunta. Sale entre el grupo de niños era un montón de bichos y una niña. Sí. Ok. Sí. Y... Es que hay una escena famosa del libro... No la incluyen. No la incluyen. No sé. Ya lo sé. No la incluyen. ¿Cuál es la escena famosa del libro? Es que hay una parte cuando se escapan los niños cuando son bichitos se escapan de la alcantarilla donde tienen al... Donde... Nunca podía salir pero sí podía salir pero no saben. La onda es que ya lo derrotaron la primera vez. Entonces eso es que se pierden y dicen ¿Dónde estamos? ¿Cómo salimos? Y entonces no sé cómo les sale la idea de que no. Es que tenemos que pasar de niños ya adultos porque ya los adultos son como inmunes al... Al miedo. Al miedo. O por lo menos el país ya no lo busca. Y se cogen a la bicha. Entre todos se cogen a la bicha. Entonces... De corazón no iban a poner ese seno. Claro. Underage. Ese sexo. Una orgía... Bueno, que era para 21. Orgía de menores de edad porque los bichos no llevaban 15. Ah, entonces está bien. Mira. Y después todos se cogieron a la bicha y les cae el payaso. Y después ¿Quién es el séptimo? Ah, chico. Pienes que el payaso en la esquina así. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Pero si tiene unas partes bien creepy. Puta, hay una onda donde agarra uno de los bichos así transformado el hit. Y puta, y cuando lo van a hallar los otros bichos ya lo tiene así cartándole la cara que por suerte lo salvan al mundo pero queda con toda la colmiera aquí alrededor de la cabeza. Casi no se oyó ese danger. Es que estaba probando que sí ya... Hoy sí ya podemos poner el spoiler alarm. La onda es que... Tiene otra parte donde dicen bueno, ya vimos de que si nos bajamos juntos nos va a agarrar uno por uno y nos va a joder. Vayan, mejor a los bichos les ocurrió. Bajan sin armas ni nada. Solo llevan una onda, una pistola de esas para matar ganado. Ah, para matar payasos. Ah. Es que son unas como pistolas de aire comprimido que solo tiran una como estaca. Así que un... Que entra nada más al... Es un que ha matado una vaca. Yo las vacas ya se había matado con un martillo. Ah, que el de América. Yo les hacía así a la... Ustedes no sé cómo matan las vacas en su casa, pero bueno. Sí, sí. La onda es que... De hambre. Sí. No le doy de comer. Yo ya compro los biches estés he hecho. Las hago vegetarianos. Un momento. La onda es que... Cabal, bajan así sin ningún plan determinado y todo. Y lo primero que hacen... Está el grupo así pendiente de alguna cosa y de repente... Ah, viene un bicho de una misión de algo. Voy a investigar y dejan todas las mías. Como así. No sé. ¿Cuánto tiempo te duró el pensamiento de vayámonos juntos? ¿Qué es lo que no entendiste? Un minuto le duró el sentido de auto-preservación. ¿Puntaje? Mínimo 3.5. ¿3.5? Wow. A pesar de todas las quejas para variar. No, mira la película no es 3.5. No, es que es... Te digo, efectos muy buenos. El payaso se ve creepy. Hay unas escenas donde sale un niño sin cabeza persiguiendo a otro de los bichos. Puta, que socas. La Virgen del final. Ah, puto. Ah, bueno. Extra Features dicen, vaya a tal sitio. Porn Hall. Under 18. ¿Cómo era los hamsters la vez pasada? Ex-hamster. Sí. Bueno, pero así, música, todo, todo, bien chivo. Pero eso que el monstruo dice, ¿y esta mierda? ¿Por qué no lo mató? All right. Bueno, sigan ahí señores, nosotros continuamos entonces. Es una mierda, pero bien hecha. Una mierda, bien hecha. No, no, no. La historia no está muy buena. La película, bueno, no llega, no llega mala realmente. Sí, continuamos este fabuloso episodio con un review de un libro que nos trae nosotras. Normalmente aquí son las noticias, pero bueno, tengo una, fíjate que sí, historia interesante. Este libro se llama La niña con todos los dones, The girl with all the gifts. con todos los condones. La niña con los condones. La niña con los condones. fue que vi el título, solo vi la portada y dije, hey, lo quiero leer. No me molesté ver quién lo escribía, de qué se trataba. Solo sabía que estaba en una librería, en la área de ciencia ficción en que le estaban promocionando. Y se equivocaron. Entonces, alguien lo había puesto ahí. Entonces, agarré el libro y me puse a leerlo y sin dar ningún mayor spoiler, me llegó la sorpresa que era un libro de zombies. No era precisamente lo que quería leer. Sin embargo, es una historia... ¿Vos sos algo fan de los zombies? Sí, pero para leer, tal vez una película para ver hora y media, pero dedicarle unas 20 horas a leerlo. La descripción del zombie camina lentamente hacia él y haciéndole ¡uh! No creo que sea escrito así. No. Y el grupo dice, separémonos para cubrir más terreno. Entonces... Pero tenemos que ir con los ojos cerrados. Y es una historia de niños también. Y al que lo mordieron, no le va a decir al resto que lo mordieron hasta que ya esté transformado. Es una historia de niños, entre ellos está esta niña, Niños zombies. Que están en una cárcel, en una base militar, en una prisión, y los tienen como que fueran torturados porque los tienen full día amarrados en una silla. Que son... Que llevan el virus zombie. Los llevan a la sala de... A unas aulas, les dan clases, pero los tienen todo el tiempo amarrados. Y cuando una vez a la semana los bañan, los bañan con... Con manguera de lejos. Con líquido químico, con manguera a presión. Y les dan de comer una vez a la semana y según la descripción son como insectos lo que le dan. Entonces, el inicio te atrapa. Vos decís... Como un zombie te atrapa. No, pero que te atrapa lentamente. Caminando lento. Y ya no doy más spoilers porque se convierte en una historia de ciencia ficción muy buena porque te explican de dónde vi... Porque son zombies, de dónde sale la enfermedad. ¿Qué pasa con estos niños? Porque son importantes. Porque nos tienen así. Sale el umbrella corporation. Y al final, tiene un final bien satisfactorio. Y en la última página dicen, bueno, agradecí... Notas del escritor, M.R. Carey... Que por cierto, él también ha escrito muchos cómics. Y yo... Ah, Mike Carey. Mike Carey. El de Lucifer. El de Lucifer. Él como escritor de novelas firma M.R. Carey. Pero como cómics es Mike Carey que ha escrito Lucifer. Escribió varios libros, títulos de X-Men. Creo que... En Canning fueron unos. Ha escrito de... Batman. Creo que de Swamp Thing. Tiene una bibliografía de cómics bien amplia y buena a decir verdad. Por lo menos el título de Lucifer lo leí con... El original, los 75, que duró 79, lo leí todo. Y no sabía que tiene también libros de ciencia ficción. Y este, al final, a pesar que no era lo que yo esperaba... Resultó bueno. Y se resultó bueno, sí. Muy bien. Así que... Este no he leído World War Z. No, esa solo vi la película. Bueno. Es bueno el libro. Es chivo. La pida la vida. Es como... No, es que nada que ver con la movie. Y fíjate que, adelantándome los hechos, estoy ya leyendo el que recomendaste la semana pasada que fue recomendación de un... Hoy escucha. Somos legión. Creo que... Ya lo acabé. No dejes spoilers porque... Solo voy a decir... Solo el final, decíle. Que termina bien abruptamente. Abrutamente. Súper abruptos. No resuelve ni nada. O sea, necesitabas ir a leer el segundo libro. Imagínate que tanto avanza. Pero ya hay un segundo libro o todavía... Ya hay un segundo libro. Pero introducen un verbo conceptos bien chivos y de repente, puta, ya voy a acabar y no han resuelto nada. Termina el libro y no... ¿Quién lo recomendó en el chat? ¿A quién culpamos? No me acuerdo. Creo que fue el compadre. Hasta... Bueno. Señoras y señores, vamos a continuar porque se nos acaba el tiempo con las... Si queremos empezar las noticias. Señoras y señores, vamos a poner la canción que no es porque no tengo todas las canciones en este dispositivo, pero este es... Este no es copyright. No, este es The Rampage. Noticias. Noticias. Gicas. Gicas. Drew Goddard, el que fue el escritor de la primera temporada de Dark Devil para Netflix, que también hizo la adaptación del guión para The Martian, escribirá y también dirigirá la película de X-Force. Fox ya lo contrató, así que buen inicio para la película. Ahora, ¿quién le paga salir en la película? No sé. Hablando de Netflix, Disney y todo eso, ya dijo Bob Eger, el CEO de Disney, que las películas de Marvel y Star Wars que están en Netflix van a pasar cuando abra el servicio streaming de Disney y van a pasar allá. Para eso falta un cachito todavía. El otro año han dicho. Y van a comenzar el servicio solo en Estados Unidos, así que la migración de películas no va a ser inmediatamente mundial. Es posible que aquí Netflix las mantenga como algún tiempo hasta que las animadas de Disney para esta zona. Pero decirle mucho, creo que dos años. Sí, sí. Mira, desde que me quitaron de Netflix How I Met Your Mother. Te pones. No, ya vi que ya me estoy acostumbrando a que, bueno, a comprarlo. A comprarlo en la tienda del Don Torres. ¿Se recuerdan la serie? Ya va a aparecer algo, perdón, ya va a aparecer algo similar así a Turner Classic Movies para, para... Amazon, fíjate que buscando, dije yo, o sea, no lo he comprado, pero dije, voy a ver qué vale en Amazon. Y aquí va a ponerle todas, creo que las nueve temporadas estaban como ochenta dólares. Pero, DVDs, el tipo que ya puede ver en streaming. Y en eso veo, usted lo puede ver en streaming si adquiere el Amazon full full access full screen no sé qué channel. It's the Prime, it's the Prime, Prime. O sea, hay un canal que se llama el full, que tiene un montón de series que no las tiene Prime, dale cinco pesos más, de puta. Y así te van llevando. Pero si quiere ver este, el último, donde dicen cuál fue la esposa, la mamá de los bichos, está el mega Prime. Con el Star Wars. Optimus Prime, ese es Optimus. Hablando de Star Wars. Hay varias que se dieron cuenta de Irma, Se quebraron, ah bueno, sí, que cerró varias producciones, ¿no? No, que en los parques temáticos de Orlando tuvieron que las cosas que estaban construyendo, que tenían tapadas con láminas, dijeron, estas láminas se las va a llevar el viento, así que quitaron las láminas y se vio la construcción que están haciendo en Estudios Hollywood del área dedicada a Star Wars y la mamá comenzó a tomar papel. Y esta Chubacca así en una foto como que Bigfoot. Ya las podemos ver. Sí, Chubacca estaba bronceándose. Chulón, Chubacca cagando en el bosque. Sí, Chubacca caga en el bosque. ¿No habíamos comentado aquí lo del director o sí? Ah, no, lo del director que en el episodio 9 quitaron a Scott Trevorrow, ¿no? ¿Cómo se llama? Por diferencias artísticas. Sí, al final, al principio no lo habían dicho porque después se dijeron que yo iba a hacer la película como la de Han Solo, dijo, váyase. ¿Cómo se llama este señor? ¿No han dicho todavía quién, Bea? Todavía no, pero ya dijeron que Steve, no, que Rian Johnson es el principal. Pero Rian Johnson es el que está haciendo la 7, la 8. Voy a ocupar mi filtro de Zack Snyder en estas tomas. Demos bien la noticia. No, Rian Johnson era el que se fue. No, Colin Trevorrow es el que se fue. Ah, perdón. Entonces dicen que el chambre es de que salió una película de él que se llamaba The Book of Henry y que las reseñas fueron malas. Entonces como que ahí medio le fueron perdiendo la confianza. Y después... A ver, esa película todavía no la han empezado ni a filmar. No, no, no. Él está en el trabajo así en preparación y entonces lo que estaba en eso, ah, bueno, voy a hacer mi película. Este es mi otro chancecito que tengo por allá. Este es mi proyecto. Entonces llegó, soltó la movie y la mara... Entonces dijeron, bueno, le perdimos un poco de confianza. Pero de ahí estaban diciendo de que había mucho problema con el libreto porque él estaba también... ¿Le tocando? No sé si escribiendo o qué, pero él estaba bien involucrado en eso y no estaban felices con las... Con los cambios y con cómo iba... Cómo se iba viendo el script, cómo iba saliendo el libreto. Entonces vino Kathleen Kennedy y dijo, no quiero que a media película vaya a tener problemas. Igual que la de Hansol. Cambiémoslo ya. Y lo último que decían era que Ryan Johnson, otro director, es el principal para tomar el papel de ese... Pero es que Ryan Johnson no es el que está haciendo episodio 8. Sí, aquí lo tengo enfrente. Él es el de las Jedi. Le acaban de ir a preguntar, le dijeron, mira, ¿qué dicen que vos les... No, mira, lo siento, yo estoy concentrado en esto. Sí, me imagino que primero hay que ver qué tal le sale las Jedi. Entonces, yo no he hablado nada, no está en mis planes hacer episodio 9, no me lo... ¿Qué llamen a? ¿Cómo diciendo? No, entonces el chambre ahorita que se lo están proponiendo a J.J. Adams. Sí, para mí él la tiene que cerrar. Así que es chambre. O sea, no chambre, está entre los cambios. Eso es de mierda que él hacía. ¿Qué más está haciendo? O sea, mi mierda. No, te conté que, te conté que, que oí una entrevista que le hicieron a él en uno de los programas que yo oigo como que de repente, porque así lo dijeron, mire, nosotros ahora teníamos planeado que íbamos a entrevistar a fulanito, no sé quién era, pero de repente que venía J.J. Abrams y lo sentaron. Y lo sentaron, ¿verdad? Y pasando, ¿verdad? Ajá, prácticamente. Aquí tenemos así amarrado. Y él le contestó un montón de preguntas, pero le preguntaron ¿cuáles son sus siguientes proyectos? Sáquenme de aquí. No, eso sí, no se nos quiso decir, ¿verdad? Ya. Entonces, yo sé que hiciera que fuera. Y mira otra noticia que estaba leyendo que quiera que no tiene lógica, pero como que, no sé, ojalá que lo manejen bien. Estaba una noticia que decía que el alcohol milenario en la película de Han Solo va a estar nuevecito. Ajá, de veras, no va a ser el bucket of bolts. Ajá, yo no sé si hasta va a estar porque de repente hay una manera que hasta ya es una foto que obviamente no eran oficiales con library, o sea, pintado, con colores. Va a ser plateado como el denamón. Puta, o sea, es que Han Solo no los cuidaba. Imagínate, pero imagínate yo me pongo a pensar, puta, si la verdad que para que toda la mara dijera, o sea, comparándolo con un camión, ponerle, que toda la mara dijera, puta, esa mierda que andan, es porque la mierda ni pintada estaba allá, o sea, estaba hecho mierda. No, se veía medio blanquita. O sea, que este salido de la fábrica, así. Ay, con que no. Pero, pero no se ve, o sea, el alcohol milenario se te veía de la mente, está hecho mierda. O sea, su personalidad es hecho mierda. Con rines plateadas. Se va saliendo como una nave de Nabu. Con alete tiburón. Ah, cagamos. Alete tiburón, así como lo pasaron. entonces no me termina de gustar la idea, pero tiene lógica. Con una patada rosa pintada atrás. Otra noticia. Quitándole los plásticos a los asientos. Cuando toque el pito, va a... Para, 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 Y la bandera confederada, riego. Este, bueno, otra noticia era de que Suicide Squad, ya dijeron, eh, va a ser el, el director, eh, Gavin O'Connor. O sea, que esto, ya lo pone, eh, que es el que dirigió The Accountant. Ok. La de Ben Affleck. La mejor, la segunda mejor película de Batman. Ah, sí, sí. Pero a la Margot Robin le preguntaron ayer, o hace dos días, ¿y cuándo vas a salir? ¿Cuándo sale? Y se me pregunta, película, no sé, le digo. Bueno, con esto. No creo que la hagan sin ella. Con esto que ya tiene director, yo creo que está al frente de, creo que la, el 80% de las películas de la DC, porque ahorita solo Aquaman creo que es la que está más completa. Ok. ¿Qué paloma de aquí? Y Flash tal vez que, no, 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 Shazam, está otra que decirme. Shazam, Shazam, no. Eh, Spider-Man Homecoming estrenó en China y en el fin de semana sacó 70 millones de dólares con la recaudación mundial tiene 820. Y el Bluitt. La promoción donde salía Spider-Man manejando un caballo, tomando una siesta en la Gran Mauralla China, le dio resultado. ¿Y de veras? Sí, salía cabalgando en una, en un póster. Pero eso no, no hay una noticia en Ionan que era en fake. Sí, pero no era parte de la película, solo era monstruo. Ah, ok. No, insertarles. O sea, sigue haciendo pisto y tal, parece que va a seguir aún. En vez de Queens, en Shanghai. Con eso ya, sobrepasó ya a las dos de Amazing en recaudación. Y, pero aún no le llega Spider-Man 3 de Raimi. ¿Tres? Le falta 70 millones para alcanzarle. También van a hacer el remake de la serie de televisión del gran héroe americano. Ah, pero con una chava. Con una chica, va a ser chica y va a ser una indioamericana, piel roja, de 30 años que lo único bueno que hace es tomar tequila y cantar karaoke. Sí, es que tiene que ser medio lúcer. Sí, medio lúcer para la mara joven de los... Oye, escuchas que están en este momento este era un programa de un fulano. Believe it or not. Ah, que era un director sustituto o director de estudiantes problemáticos que le cae un disfraz de superhéroe que le da poderes. No, no le cae, llega el extraterrestre a tener un... Ese fue mi disfraz de Halloween hace cinco años. Sí, pero pierde el manual. Es que a él se le queda el carro como en medio de esas calles en medio de los desiertos y ahí le cae el extraterrestre, le da el traje pero él cuando se lo lleva cae en el bote el manual y lo recupera un día. Ah, pero no era de que lo empequeñece. Ajá, y lo... Él se empequeñece con el manual y se hace grande otra vez y deja el manual chiquito. Y era una serie cómica, o sea, cómica aventura que era divertida. Fíjate que esa serie tiene algo... Y cuando volaba... Se me ha olvidado buscarla porque tiene que estar en más de algún servicio legal o no tantito. Porque esa serie es una... Tengo como bloqueo porque me gustaba pero solo me acuerdo como de dos episodios y yo creo que nunca la pude ver por algún motivo. O sea, lo que te acabo de contar de eso de que... Es el episodio que viste. ¡Eh, encontré el manual! Y ya después ya no la pude volver a ver. Bueno, para los que estaban pendientes de esto, de este dato yo sé, La Momia ya cerró su... su exhibición teatral con 407 millones de dólares. No está tan mal. Que no está tan mal. Mundial. Eso es mundial, cabal. Para un presupuesto de 125 millones de producción, duplicalo por el... ¿Cómo se llama? Mechandising. Ah, de los anuncios y vallas publicitarias y todo. Mira, pues, Quien Quita hizo plata. Yo creo. Hizo un sumido. Ya no se oye tan flop como si... No, No, depende, porque si vos sos uno de los actores que va a recibir un porcentaje de la ganancia, no, le fue malo la película, pero le dio pisto. Pero si sos el estudio, es un... Le fue bien. Eso sí que, cabal, en los Estados Unidos hizo solo 80 millones y mundialmente hizo 327. Entonces... Es en la... Mira, financieramente... ¿Hay prejuicio gringo Tom Cruise? mira, financieramente la jodida es esa, que en Estados Unidos sí, ellos recuperan la mitad de los ingresos. Internacionalmente recuperan solo como el 25%, el porcentaje que les queda es más pequeño. Entonces, aún así creo que les sacan dinero y se animan y se animan a seguir con las otras. Sí, tal vez siguen con el Dark Universe y no queda muerto en su primera película. Bueno, ya avisaron que Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman parte 2, Electric Bugaloo, la parte 2, ya dijo, ok, ya firmamos. No han dado detalles de cuánto le van a pagar, pero al parecer ya llegó a su número. La primera que estoy leyendo aquí es entre 7 y 9 millones, por lo que en la primera creo que no llegó ni a un millón. No, si le pagaron como 600 mil dólares o algo así. Puta madre. Es un levantón. Y es más, según lo que me estaba contando alguien, pues o sea, no le dije nada, que también a la Gal Gadot le habían pagado bien poquito. Menos de un millón de dólares. Fíjate, es que yo vi un par de noticias relacionadas a eso donde decían, ah, a Henry Cavill le dieron no sé cuánto de sueldo y a la Chava esta, ni mierda. Pero después decía la mar haciendo números y no era tan desigual, siempre era desigual, pero no era tan desigual y también esto, o sea, Henry Cavill era su segunda película, este es el debut, básicamente, primera película que salía, ya en Wonder Woman, no sé cuánto le pagaron, pero... No, como que también le habían pagado bien poquito. Y ahí sí es su segunda película. ahí sí, segunda película y ella es la protagonista. No, y había visto que... Que es lo mejor de la película. se recuerdan de The Boys, la serie de cómics que estaban adaptando para Cinemax, o más dice que Cidaz hablando de noticias. Sí, sí, más noticias, más noticias. Se pasa a Amazon y siempre Seth Rogen está entre los escritores y directores y productores. y ahí valga la pena y adelanto... El es el de Preacher, ¿verdad? Adelanto el segmento que iba a ser de... review de un... serie de televisión. Ajá, The Orville. Estoy viendo, no, estoy viendo Preachers temporada 2. La segunda temporada. La segunda temporada y qué levantón. A ver. Es que creo que ahora... Es que creo que ahora... Ahora también es... Creo que anoche comenzaba The Orville. Ajá. Sí, The Orville es ayer y no la pude ver. Sí, me muero por ver. Los reviews que he visto es que no les ha gustado de la Mara. Sí, yo también leí. Pero es que ese... También es con Seth Rogen, ¿no? No, ¿cómo es que se llama ese otro? Seth MacFarlane. Para ponerle la película, la última película que yo vi de... Million Ways of Dates. Para mí esa fue una peliculaza y tuvo unos reviews. Malo, la Mara la detesó. A mí sí me gustó. Me aguanté 10 minutos. Pero es que me dolió. Yo te dije que era charming de surrarme de la risa. Así es que yo lo voy a ver. Para el otro lunes, pongámonos en el cuarto, veámosla y comentémosla. Y ya van a haber dos episodios. Mándanle el enlace. Creo. Sí. Y son bien poquitos. Creo que son como cuatro. No, creo que ocho son los contratados. No creo. Chequean. Mira, Pre-Share, si se animan, mi recomendación es véanse de la primera temporada de los últimos dos episodios, el nueve y el diez, porque pasan un par de cosas importantes que le dan... Cuatro episodios. Ah, pues no va a pasar de... Qué lástima. Ah, pues sí. Pasan dos cosas importantes. Dos cosas importantes. Pero así que vos decís... ¡Pum! Al fin. Al fin. Que yuca. Y amarra la segunda temporada súper bien. No vas a entender bien la segunda temporada sin eso. Y la segunda temporada comienza corriendo y con acción todos los episodios. Ya llevo tres. ¿Qué les pasó que no pensaron en eso en la primera temporada? Bueno, sí hay otro par de noticias. Una es que Apple y Amazon están peleándose los derechos de distribución de James Bond. parece que como los derechos que tiene Sony Pictures ya expiraron después de Spectre. Entonces, están viendo quién más hace el trato de distribución, bueno, producción y distribución. y ya están entrando empresas no solo cinematográficas, sino que también estas empresas de internet haciendo crossover. Y la última que yo traía, noticia trágica, el día de ayer se murió Len Wayne. Él es el co-creador de Swamp Thing y de Wolverine. él estaba escribiendo Hulk y él fue el que escribió el cómic donde sale Wolverine, el debut de él en Hulk. También trabajó para la DC y escribió un montón de bozadas y también fue editor. Entre las cosas que editó fue Watchmen de Alan Moore. Y también él fue el escritor del All New All Different X-Men en 1975 creo que fue. Ahí hay que notar de que los X-Men salieron en el 63 por ahí pero para el 70 69, 70 habían cancelado la serie. Todavía estaban publicando X-Men pero eran reprints de los números anteriores. Entonces aquí fue cuando él vino y se inventó la historia de que los X-Men originales habían estado capturados por Krakow la isla viviente y entonces trajo todo este equipo de mutantes nuevos incluyendo su creación Wolverine y él escribió la historia y para mí el equipo para mí el clásico es ese el mejor equipo con Storm Nightcrawler Colossus Wolverine toda esa maravilla ese fue el equipo que él juntó y ahí está murió a los 69 años Otro fallecimiento de alguien menos conocido también en los últimos dos días es Jerry Pornell a los 84 años él escribió a la parte de Larry Neven fue colaborador de él una serie de libros que era La Mota en el Ojo de Dios un pequeño planeta con extraterrestres no lo he leído he leído el primero bueno él además fue conocido por muy ser advocate proponente del uso de tecnología y del viajes al espacio entre otras cosas se le reconoce porque es el primer autor escritor así reconocido que hizo escribió el primer libro completamente en una computadora y lo editó ahí en la de George Martin gastó 10 mil dólares allá por el 75 para tener una computadora y era un cuarto entero la máquina 12 mil dólares en el 77 pero entre medio jugaba Buscaminas Pac-Man 10 en 10 10 en 10 10 en 10 ten el relojito ahí si lo tengo bueno 10 en 10 tiene relación al ¿hay ilustración? si si ahí está te acuerdas que hace un par de semanas dijimos tal vez un 10 en 10 de cobras te lo hicieron en el chat si pero en el chat dijeron pero yo ignoré todas las que ellos mandaron no vio la lista pero puso las mismas si salen es pura casualidad coincidencia en total que fueron las mismas y en el mismo orden bueno así que estas son 10 cobras el cobrador el cobrador la número uno el comandante cobra ahí está es el de G.I. Joe el de G.I. Joe el líder supremo y en la serie de televisión por la cual se hizo famoso que que luces por lo menos en español le dieron una voz chistoso es que los planes eran ridículos eran ridículos pero también la personalidad que le dieron era más serpento es otro serpento es el que hicieron para tratar de reemplazarlo porque los planes de él eran demasiado mierda y salió casi igual el serpento no o sea fallaba porque es que eran malos no podían ganar ese comandante cobra y el disfraz nada que ver con una cobra no el cobrador silbaba las estes ah pero ese es porque tenían los dientes y después y en la película de G.I. Joe le hicieron retro continuidad absoluta y salió que el tipo no era un humano extremista terrorista y todo lo que era sino que era un miembro de una sociedad ancestra basada en culebras y todo que se llamaba Cobra La o sea es como Shangri-La pero cóbrala 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 se acabó bueno el número 9 2 9 ya se terminó bueno el número 2 Cobra de DC Comics el que habíamos hablado la vez pasada que tenía el hermano que se sentía uno Cobra con K y lo que le pasaba a uno lo sentía el otro porque eso es eso es característica de las cobras que por cierto la organización de este y el hermano es bueno la organización la organización del Cobra Commander o sea Cobra está bastante basada en este y en Hydra que ambos fueron creaciones de de Jakirvi entonces que va basados en serpientes eso de que lo que le pasaba a un gemelo le pasaba al otro pero el otro gemelo era bueno o malo era bueno eso es igual que Thomas y Xamot los gemelos que recablan el pisto de Cobra si así se llamaba hasta ahorita me doy cuenta que era el revés Robot y Tabor y toda así toda la ambientación fue basada en fue basada en un libreto de un cómic de S.H.I.E.L.D. que tenían ahí botado porque Marvel les hizo los cómics de G.I.O. y ahí pues no salió toda la historia número 3 Cobra Cobra que inteligente de Sylvester Stallone que él era el policía renegado llamado Marion Cobretti así se llamaba Marion Cobretti porque me acuerdo de qué película para su tiempo Marion si yo la disfruté a ver a la vez quizás la ves ridiculísima hoy me da pena sobre todo las lentes que tenía que era el miembro de una división élite del Departamento de Policía de Los Ángeles llamado el Zombie Squad no sé por qué le decían Zombie Squad porque le disparaban y aunque les pegaran no se morían y caminaban lento a cierta hora de la mañana todos iban así en camino al baño mi café después de una semana sin bañarse el olor ni un zombie lo podía reemplazar el crimen es una enfermedad conozcan la cura no dice The Strong Arm of the Law no arriba yo estoy a blajo a blajo a blajo el brazo tonto era no ese ¿cómo se llama? ese era Torrente Torrente bueno el número 4 Cobra Khan nombre chivo figura mierda insert here blow joggers era como esos spray si pero la mara más de alguno le echabas perfume más de alguno fíjate que este era un hombre serpiente que salió que era henchman de Skeletor pero después en la línea pudieron conseguir algo del anime o la caricatura no porque ya había acabado cuando salieron esto la cosa es que no este sale en la caricatura pero después la línea de juguetes trajo una una figura que se llamaban los Deckman y que salía el malo que era King His que era más malo que Skeletor y que Hordak o sea se dan verga con él y le hicieron retrocontinuidad de que este era uno de su grupo pero que estaba trabajando para Skeletor como infiltrado digamos entonces ahí hubo bastante retrocontinuidad de 45 segundos que nos hemos conseguido acá en descuento el número 5 Cobra que es una serie de libros por Timotizán que tal vez reconocerán el nombre es el que escribió las novelas las únicas novelas buenas de Star Wars del universo extendido y las primeras las primeras tres vas a tener no me los distraigas solo un minuto Dark Force ah no las de Star Wars sí yo decía que era de Cobra que estos eran unos los Cobras eran unos soldados élites aumentados con tecnología aviónica que incluía armas incorporadas al cuerpo como el otro Cobra enhancements sensoriales psico armas como se llamaba huesos inquebrantables y también aumentaban los reflejos y supuestamente tenían lásers en la punta de los dedos ves a una chavita ahí que está tirando un pedito según yo era la lamparita para ver a dónde estaba la cerradura y supuestamente tenían un láser que les empezaba aquí en la pierna y les salía por aquí el cañón del tobillo o sea que tenía que hacer esto como aquella película de Rodríguez que era un láser más paloma mejor lo hacían así para atrás si no tenían cuidado cuando orinaban por el culito ah se nos acaba el tiempo el dinobor a ver el número 6 King Cobra que este es de la Marvel este es uno de la Sociedad de las Serpientes que es un chamaco que se llama Klaus Burgis que es hermano Jason Burgis el de Viernes 13 no este es un villano de Thor y es un y no es amigo de los dale dale recapacitaste el chiste bueno la cosa es que tiene fuerza sobrehumana y mucha flexibilidad o sea que puede contorsionar su cuerpo casi cualquier forma y es y sale con otra serpiente otro tema de serpientes o sale es que está la Serpent Society está la Anaconda la no sé qué la 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 y la tarántula la tarántula sociedad de culeros es que son inclusivos quieren incorporar más especies es que después se la dan cuando se la dan son amigos de la de la de la Squirrel Girl se acabó el minuto número 7 el superagente cobra ese es el del psico este anda con mierda mira a las chicas y el traje soy del hijo sí cabal y feliz y la psico arma donde está ah la tiene ahí la tienen fundada esta es una serie japonesa escrita ilustrada por Buichi Terasawa Terasawa esta en el futuro obviamente porque hay chicas azules este tipo o es que tenía mucho frío pues para huir de sus enemigos se hizo servir de plástico y se borró las memorias para esconderse de sus enemigos ni él sabía que era el superagente cobra así que como iban a ser los enemigos no hay mejor forma que esconderse que olvidarse que te estás escondiendo cabal la cosa es que por andar automáticamente a los otros se le olvidan por andar sin esconderse escondiéndose en plena vista lo encuentran y entonces le empiezan a tratar de matar entonces llega la robotilla la robotilla que se llamaba Lady Armory y le restaura y le restaura las mamarias memorias lo regresa con todas las mamarias a una vida terrible de chicas sorpresas bueno el número ocho está el profesor cobra que salía en Yu-Gi-Oh GX una serie donde todos tenían peinados picudos como pueden ver el solo tenía un pico cuando las series japonesas tenían peinados ah si hoy todos son igualitos bueno este es un chamaco que que fue el antagonista de Yu-Gi-Oh GX en la tercera temporada que usaba una un deck de cartas tipo veneno con un montón de temas de culebras y que ponía una carta de culebra y esa le generaba un token y ese token se lo ponía a los monstruos enemigos y le bajaba la puerta de ataque y la vida hasta que llegaba a ser y te destruía el deck ya no es más relevante esto o sea está en la lista está en la lista pues está diciendo que él tenía la figura de Cobra Kai y te falta Cobra Kai es que esos no son tan sci-fi no y no es un personaje no es una una forma de vida seguida por todos los chivas número 9 chivas ok número 9 es tailspin es un chavo que se llamaba Tadeus E. Klang que es de la serie tailspin donde Baloo y el King Louie tenían un avión y que transportaban cosas ¿por qué está disfrazado de Darkwing? no es que este es una una serpiente pero los brazos y la quijada son son robóticas ah claro entonces por eso parecía humanoide lagarto parecía Darkwing Duck al final del episodio le joden todos los editamentos y queda como una culebra pues solo sin nada entonces este es el líder de un culto que quería encontrar una ciudad perdida ni modo que encontrar una ciudad que toda la mara sabe dónde está que se llamaba Tidambula y quería sacar unas armas legendarias que estaban ocultas ahí obviamente no lo logra parece Darkwing Duck digo yo sí en eso estaba pensando te iba a preguntar si nos había salido en esa serie no y la número 10 que todos conocen es Cobra Woman ahí está de Cobra Woman ah sí yo tenía el muñequito de ese Cobra Woman yo soñaba yo la pijama esta es una película de 1944 pero está en colores no puede ser está en Technicolor y la actriz la protagonista se llamaba María Montez Technicolor ella era la la protagonista que raptan para llevarla a la isla donde vivía su hermana gemela que ella no conocía ella no sabía que tenía hermana gemela que se llamaba Naya entonces ella hacía los dos papeles de la buena y de la mala y daba las Nayas las Nayas ya no entonces la tienen que ir a rescatar o trata de escapar y no hay que ir en una espiga y después ya me contaste hasta el final de la película pasan todo se pelean como culebras las dos pichas y lo peor que si les hubiera funcionado en la segunda parte podían hacer que ah nos engañaron y rescatamos a la que no es la Evil buaja ahí están las 10 en 10 Cobra nice Tico Man pero como se llamaba esa última en la película Cobra Woman así se llamaba la película como se llamaba nosotros continuamos este fabuloso episodio con un review de un juego o más bien Tico Man nos iba a contar que terminó un juego ah si terminé Near Automata ah lo terminaste pero de o sea yo me puse bueno vamos a ver que tanto avanzamos avanzarlo un poquito puta la joven pero la barba hace 7 años entonces episodio 18 de Star Wars me agarró de sorpresa porque hay un montón de cosas áreas del mapa que no he descubierto o sea de haber acabado como el core no sé si el core storyline pero el core storyline realmente no cuenta mucho entonces la cosa es que terminas y los créditos entonces te dice ah mire usted ha terminado es el final doble A o algo así final 1 entonces puede volver a jugar para madre puta volver a jugar puta la primera escena que yo no he pasado todavía entonces es como el juego este Diablo 3 no Diablo 2 pero la cosa es que volví a empezar ajá y ahora empieza el juego desde la perspectiva del 9S que es el chavito que está siguiendo a la 2B a la protagonista de la primera entonces hoy no son las nalguitas de la masa no eso es lo único malo pero si estás haciendo todas las cosas los mismos diálogos así pero estás haciendo o sea no no comparte mucho tiempo en pantalla en ese momento entonces estás haciendo otras cosas que supuestamente le ayudas me acuerdo que en el de los Umbrella Corporation ¿cómo se llama? Resident Evil en Resident Evil 4 cuando terminas te da la opción de jugar desde el punto de vista de una cherita también y que sale hay un par de partes donde sale en el juego entonces ves como llega y ves como es que llega a eso entonces en eso estoy ahorita ok porque realmente está el volado donde te dicen misiones completas que no sé qué solo llevaba como 24 o 25 wow ok no no casi nada entonces yo también quiero ver hay una persona que se llama 2A que que solo medio sale ahí en la historia y jamás la vuelves a ver entonces pero supuestamente sale en todos los artes y todo quisiera ver qué onda hola bueno señoras y señoras estamos cabal cumplimos la hora y es el momento de arrancar con la carnita pam 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 ese no lo tenés en el archivo al parecer ese es el que se suena ah ese así suena o también Calixto ¿cómo se llama? no se llama se llama la canción este episodio muy pero muy especial vamos a hablar acerca de Shazam fue flash fue flash Shazam y bueno la verdad capitán Marvel pero tiene que decir esa palabra para convertir por cuestiones legales es un acróneo comenzamos 1939 ya los época en la cual Hitler estaba oyendo yo iba camino en ese entonces ya los cómics de superhéroes a salir del 16 en 15 años populares lo que era antes DC Comics ya estaba publicando Superman entonces vino una empresa que publicaba revistas que se llamaba Fawcett Comics no se llamaba Fawcett Publication algo así de un señor William no sé qué Fawcett que era ex militar y que se había había hecho negocio escribiendo una revista que era Captain Bill's Wix Wix Bang que era una recopilación de chistes que él había oído en el ejército durante la primera guerra mundial puro chiste chucos bueno en aquella época no podrían haber sido muy chucos porque se los mandaban a quemar las revistas si se llamaba Wilford H. Fawcett entonces con sus hijos creo que eran cuatro hijos pusieron la empresa la empresa creció y de repente un día dijo miren eso de estar vendiendo cómics con superhéroes se ha hecho popular podemos hacer dinero así que le encargó a uno de sus editores Bill Parker que en su vida había escrito nada de superhéroes o ciencia ficción y dijo mira quiero una línea de cómics de superhéroes inventate unos cuatro o cinco y lo vamos a comenzar a publicar entonces el fulano sacó el Atom no Spice Smasher que era un cazador de espías Bulletman Bulletman un par más que se me olvidan y se le ocurrió un superhéroe Golden Arrow Lance O'K6 Dan Dare si me suena y se crea este equipo de seis personas que iban a tener cada uno un poder separado y que iba a estar relacionado a héroes de la mitología o dioses de la mitología que se los iba a asignar o sea el concepto del chazam sin embargo ese fue el concepto que usaron en el chazam de Convergence en Convergence ajá ya vamos a ir a ver entonces pero alguien les dijo uno de los hitos yo les mandé toda esa información en el orden y eso hay que contar entonces les dijo puede mejorar quieto Mustafa puede mejorar le dijo si en vez de tener seis fulanos que sea mejor un solo héroe que tenga todos esos seis poderes juntos ¿quién lo convenció que hiciera? uno de los hitores no tengo el nombre aquí en la mano uno de los hitores ah aquí está Ralph Dye eso gracias entonces hacen el cambio publican el número uno como una versión Ashkan en blanco y negro con otro nombre porque no le ponen Capitán Marvel Capitán Thunder le ponen Thunder por aquello que le caía el rayazo de golpe y en la nuca y que más y no es ni siquiera la versión completa lo imprimen de esa forma tan rápida se muere en el primer episodio cuando le cae el rayo porque querían asegurarse los los derechos chuzó y lo atropelló un bus ahí no decía chuzón se decía huapu huapu no es un par de meses después que publican el número dos que es básicamente la misma historia el número uno pero ya coloreada y ahí es donde hacen un par de correcciones dicen mira no lo publiquemos como el Capitán Thunder mejor ponelo Capitán Marvelous maravilloso y alguien lo corta el Ouse y lo dejan como Capitán Marvel quedándole el nombre definitivo y en la sección 11 ya existía la Marvel es que para empezar descubrieron que el nombre Capitán Thunder el nombre Flash Comics y Thrill Comics que eran los títulos bajo los cuales habían sacado la versión Ashkan ya estaban ya estaban tomados ya estaban ocupados ya habían así que a última hora le tienen que cambiar a la línea de cómics le ponen Fawcett Comics bueno a la compañía le ponen Fawcett Comics al título Wix Comics Wix Comics es la serie porque no solo va a ser dedicada al Capitán Marvel sino que van a salir varios héroes con historias cortas independientemente una de otras solo para los aquí el café no trabaja bien va a quedar oliendo bien lo tapaste Julio no se va a ver la evidencia nadie 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 grabado para todo el mundo nadie votó nada para los que van a llevar la cuenta para los que van a llevar la cuenta este es el primer problema legal que tuvo el Capitán Marvel y no había salido saliendo así de la puerta ya vamos a seguir dándolos yo no sé la historia porque yo se las mando sin leer solo dijiste primero así que publican el Capitán Marvel y el origen muy brevemente es está Billy Batson un niño que nunca a propósito nunca dan su edad siempre lo dibujan como que estuviera entre 10 y 12 años aproximadamente antes de 15 era era a propósito porque querían que el público infantil se identificara con él y entre más variedad hubiese de edades o indistinguía que no fuera se distinguiera fácilmente el público potencial era mayor y los niños decían yo podría ser él entonces él vive prácticamente en las calles vendiendo periódicos en una estación del subway del metro y a eso se debe a que sus padres mueren a pesar que tenían cierto dinero y la herencia que la recibe el niño se la queda el tío el tío le dice mira yo te voy a coger aquí uy a coger y se queda con el dinero y lo tira a la calle o sea lo abandona el tío Ebenice el tío que lo bautizaron como Ebenice era años después es decir entonces estando vendiendo periódicos aparece un personaje así con encapuchado le dice venite ven ven y lo monta con un globito rojo y lo monta en una van blanca en una van blanca así toda como que era con Miller lo monta en un barquito no hombre en un trencito en el metro y llegan por un túnel misterioso a una cueva oscuro aquí lo fantástico es que es el único niño que que no lo cogieron que ha vuelto de una experiencia de eso y sin trauma sin trauma entonces llegan a esta cueva misteriosa el fulano este desaparece ve las seis creo que son siete estatuas que representan los riesgos de los humanos no son los siete pecados capitales específicamente digamos la lujuria no aparece no aparece tampoco el hambre no el hambre sino que la gula y después aparece una sala de trono donde un trono de piedra gracias ahí está en un trono de piedra está un anciano de barba blanca que le dice yo soy el mago Shazam y yo soy el que estaba luchando contra estos entonces yo he estado luchando con estos peligros desde hace tres mil años pero ya se acerca mi muerte y tengo que pasar mi poder a alguien más que sea el nuevo campeón así que te he seleccionado a ti inicialmente le dice porque he visto que eres un niño abandonado en una versión futura de Mimo Wiz Comics dice porque he visto que tienes buen corazón entonces le dice te vamos a dar el poder de Shazam que significa el sabiduría de Salomón la fuerza de Hércules no la resistencia de Atlas el poder de Zeus de Aquiles y coraje de Aquiles pero no coraje de de valor de valor de bravura y la velocidad de Mercurio de ahí se forma el acrónimo Shazam y cada vez que lo dice cuando Billy Batson en la cueva lo dice cae un rayo de la nada y lo transforma en el Capitán Marvel ¿cómo fue que le dio el poder entonces? nada más se le dijo ¿verdad realmente vos sos? vos sos te lo estoy asignando no le dice ¿aceptas o no? aceptas para toda la vida no le dijo tenés que lo transforma en un adulto no solo cada vez que tú digas Shazam se transforma en un adulto te dicen que es como de seis pies y medio seis pies seis pulgadas o sea es como de mi altura o se merendo hijo de su madre vestido de rojo con una capita blanca unos detalles dorados bien gay esa capita nunca me llegó esa capita me gusta solo porque es clásica y un rayo amarillo dorado en el pecho lo otro supuestamente y aquí eso se va desarrollando con el tiempo pero en su versión de Capitán Marvel no tiene la misma personalidad exactamente que de niño no es la misma mentalidad sino que el cuerpo es como el cuerpo idealizado de Billy Batson de adulto entonces piensa ya como un adulto no es no es la mentalidad de un niño o sea como que invocar a un personaje pero no es él realmente pero es él es él pero siendo adulto depende depende la versión porque esa creo que es la primera versión estoy en la época dorada los años dorados hasta el 53 que lo dejaron de publicar después alternadamente lo hacen de que él mantiene su personalidad en las versiones me acuerdo de Young Justice de la tele él es un niño la versión que está ahorita de New 52 ya te fuiste estamos hablando la versión original hay una miniserie por Jeff Smith el que dibujó Bone en la cual cuando se transforma sale el Capitán Marvel y le dice estoy de vuelta maestro que tal como está le dice al chazambe como que el Capitán Marvel es un ente aparte que simplemente necesita que el niño que sea el conducto y hasta de repente va el error que la eternidad y están los dos juntos si están interactuando entre ellos no son la misma persona cambia según la versión el niño este sale del es como el monstruo dice chazam otra vez se convierte en niños se va se regresa a la ciudad le cuenta a sus amigos miren que paloma chazam y mata a todos los monos no tiene no tiene realmente lo que lo que sucede es que hay un hay una hay un científico no hay un grupo criminal que ha amenazado a la ciudad con destruir todas las transmisiones de radio porque tiene un un aparato inventado un aparato que va a hacer interferencia total y acuérdense en esta es la época donde no hay televisión el entretenimiento principal es la radio y ese era como non plus ultra nos vamos a quedar sin radio es como que quisieran vamos a matar el internet y está comprobado no se puede entonces y están exigiendo 50 millones de dólares ya imaginaba 50 mejor que doctor Ivo así que el bichito se va a la estación de radio Wizz Radio W-H-I-Z se llama y le dice al productor en jefe y mire dice si yo le ayudo a detener esta amenaza terrorista me da trabajo aquí vaya si si tú me ayudas a detener esta amenaza con gusto te lo daría pero el fulano burlándose que por cierto se llama no Perry pero es como Peter algo haciendo las veces de Perry White el jefe periodista editor en jefe del Daily Planet en Superman entonces el niño se transforma en Shazam va a buscar a los terroristas porque vio alguien que iba pasando encuentra la máquina destruye esta banda no son terroristas no le dicen así en esa época detiene la banda y descubre que el jefe vamos a ir a tocar a una boda quien había creado la máquina es no es otro que el doctor Sivana que se convierte en el primer enemigo que aparece que es un científico loco prácticamente es calvo pero el cuerpo sí es chiquito es decrépito es feo y aquí comienza una tendencia que les criticaron varios años después que si dibujaban alguien feo o con deformidad física tenía que ser malo y todos los que dibujaban atlético guapos gracias gracias tenían que ser buenos con el tiempo eso lo variaron y ahí se entonces y es bien de la época también porque de repente ves ahí un malo que es que es japonés oriental y huevo todo el estereotipo así que Billy regresa a la radio y dice en tal dirección van a encontrar a la banda atrapada y ya de Capitán Marvel los había dejado amarrados de Capitán de Capitán sin cabeza entonces le dice mira yo que quieres yo quiero que me dé trabajo aquí muy bien vas a ser presentador y vas a conseguir reportajes Junior Report así que lo manda en toda situación peligrosa manda un niño de 10 años para que vaya a investigar y no le pagas suficiente para comprarse casa o algo así no viene en un apartamento y así termina el número 2 que este fue el completo siendo que el 1 realmente nunca existió oficialmente y para ponerse las cuentas de números publicados en orden el número 3 publicaron 2 un 3A y un 3B y después ya siguieron 4 o 5 y critican episodio 3 4 o 5 para que vean el tono de las aventuras estas eran aventuras un poquito de ciencia ficción había magia por el tipo el origen del poder del Capitán Marvel había también había bastante comedia en el tipo de aventuras que tenía y también el estilo de C.C. Beck que era el el primer dibujante era bien caricaturesco entonces como que también eso le daba el tono a las a las aventuras porque de repente estaba viendo unas así aventuras viejas de este y era de que que este científico encontró un hilo ahí que salía de un hoyo en el aire así como portal y que se dedicaba a jalar el hilo y que ese hilo estaba deshaciendo la alfombra del rey de un planeta lejano y esa era toda la trama de que se estaban dando verga por ese hilo fíjate que o sea son de ese tipo de historias y ves los malos y también son que el Mr. Mind que es un gusanito de Venus todo insignificante que los hombres lagartos que son todos caricaturescos con cabeza de lagarto y así en todos los reviews ocupan mucho el término en inglés whimsical que se traduce algo así como caprichoso y fantástico y es el tono de las aventuras que tienen digamos en el número 3 hacen una exploración al planeta Venus no vas a ver descabezados no vas a ver así crimen demasiado violento sino que es aventura no muy violento se van a Venus en una exploración invitan a Billy para que los acompañe como en su capacidad de reportero supuestamente el doctor Sivana se ha reformado y les ha ayudado a hacer la nave espacial y llegan a Venus un planeta selvático tropical y aparecen unas criaturas locales que los atrapan y los llevan ante la reina que resulta ser una humana de extrema belleza es tan bonita y se llama Buta Buta no es que la Buta no es la hija porque tiene un hijo que se llama Magnificus no es que en este momento te la presentan como la la emperatriz de Venus y todos caen a sus pies es tan bella que hipnotiza que hipnotiza excepto al capitán Marvel que por ser niño que por ser niño mentalidad de niño está en esa edad que a las niñas aún no le gustan entonces es su punto débil es súper tímido en ese sentido y al otro que no le afecta es al doctor Sivana yo creo que no lo tenían planificado como ocho números después cuentan que Buta porque regresa con ellos a la tierra al final es la hija de Sivana pero en ese momento no te lo dicen yo creo que eso lo sacan en esta aventura también en el primer momento que se ven en peligro Billy Watson dice Shazam y el Sivana lo ve y se da cuenta que ellos son la misma persona pero nunca se lo dice a nadie más supuestamente él se quiere encargar del capitán Marvel y que nadie más le ayude es punto de honor y digamos que como en huérfano no es como que los seres queridos sí y él nunca Billy nunca lo oculta siempre que está en peligro a pesar que hay mucha gente alrededor se transforma normalmente la excusa que te ponen es que el flachazo de luz es tan intenso que la gente no se da cuenta que ha habido una transformación y simplemente fue gran poder el picho se murió el mundo que estaba aquí desintegraron al Billy que más las historias a pesar de lo que mencionó Tico Man que no son violentas termina muchas veces con la muerte del villano era bien común el villano se da cuenta que Billy Batson es capitán Marvel después de alguna pelea cae en un foso cae en un precipicio cae en la lava hirviendo y el capitán Marvel le puede valer no es que disfrute con la muerte pero supuestamente el villano si muere fue culpa de él para que es villano para que se mete en ese lío en muchas ocasiones mueren los malos y mi modo en otras ocasiones resulta que el malo dice no yo me voy a me voy a reformar prometo ser bueno de hoy en adelante y no volver a cometer este error le dicen está bien te puede ser ok no hay problema al final del del año 41 cuando Estados Unidos estaba recién entrando a la guerra ya acaba de ser el ataque de Pearl Harbor finalmente en Wiz Comics deciden poner un personaje que represente a la Alemania nazi y sale el capitán nazi que Adolfo Hitler lo encarga un superhéroe que a uno de su ejército un soldado le den superpoderes y entonces está este fulano que tiene fuerza resistencia no puede volar es decir el capitán Marvel no volaba en los números iniciales solo saltaba después dan el poder se lo agregan pero este fulano es un cobarde y había salido en un par de ocasiones antes en este número de diciembre el 41 es especial porque están luchando en un avión con el capitán Marvel el capitán destruye daña el avión lanza al capitán nazi al vacío y la intención es que se muera pero cae en un lago ahí está el capitán nazi ahí a la derecha hay uno de verde ¿cuál es? el de verde hay como cinco a ver gracias el que tiene la swastika en el pecho y por cierto ya habían salido varias apariciones de alemanes o nazis en los cómics pero la primera fue antes que se declarara la guerra y no le decían nazis con el nombre directamente sino que era un nombre compuesto como G H nazis al final no lo mencionaban directamente después sale algo de que hay una invasión que están haciendo un túnel debajo del océano atlántico para llegar desde Europa hasta Estados Unidos y a la cabeza va un personaje que le dicen Adolf con bigotillo chiquito pero no es Hitler y y se enfrenta con el capitán Marvel y le dice ah me has derrotado pero te dejara ir le dice no te mataré porque yo creo quiero que sufras la derrota que significa estar frente a Estados Unidos algo así le dicen porque se tienen que zafar aquello de que el capitán Marvel no puede ir a luchar a Europa detener la guerra porque saben que la guerra va a continuar lastimosamente inclusive hay una historia en que el capitán Marvel se anota para ir como recluta y participa en el proceso de entrenamiento en frente un sargento con uno de sus amigos creo que es alguien que me apareció aquí en uno de los que me contaste y al final el comandante en jefe de este cuartel lo llama a él y ya me van a regañar dice pero no Billy sino que el capitán Marvel el gran cholotón y el comandante en jefe resulta que es Shazam el viejito y le dice no mire tu misión está acá en en Estados Unidos tienes un trabajo más importante deja que los soldados y el ejército se hagan cargo de la guerra en Europa en otras palabras déjate mierda entonces le dan la justifican el hecho de que no fuera la guerra pero bueno regresando a lo que pasa después de esa pelea con el capitán Nazi cae en el lago donde está un abuelo con su nieto pescando y lo ayudan porque ellos solo ven que una persona ha caído en el agua lo ayudan porque está casi ahogándose y le salman la vida entonces dice el capitán Nazi de la forma en que yo les pagaré este acto de bondades matándolos y mata al abuelo y al nieto lo deja herido mortalmente que se llama por cierto Freddy ¿qué? no Mercury Freddy Freddy Freeman gracias entonces que por cierto como trivia tal vez Elvis era súper fan de Freddy Freeman ah de veras supuestamente el trajecito ese blanco que andaba con la capita era inspirado el peinadito así el coloche ese que andaba Elvis inspirado también o sea al parecer era fan Elvis Presley de Freddy Freeman eso no lo sabía bueno entonces el capitán Marvel ve lo que sucede deja escapar al nazi porque necesita salvarle la vida a Freddy entonces se lo vuela lo lleva a un hospital y dice mire doctor ayúdenle y el doctor le dice mire está fuera de nuestro alcance la herida es muy grave este bicho se va a morir entonces dice no no puede ser por mi culpa morirá entonces se lo lleva a la cueva del viejito del Chazam del mago que por cierto no lo mencionamos cuando le cede el poder a Chazam en el primer número una gran piedrota que tenía sobre la cabeza le cae encima y lo mata desde entonces cada vez que necesita hablar con él va a esta cueva enciende una lámpara una antorcha que está ahí aparece el espíritu del viejito del mago y puede comunicarse con él entonces lo lleva le dice mire quiero salvarle la vida a este niño que tenía como 14 años eso si te lo menciono y el Chazam le dice mira lo siento mi poder es grande pero yo no puedo devolver la vida entre cosas de vida y muerte estoy limitado lo que tú puedes hacer el poder que tú tienes lo puedes compartir con él y si lo compartes le puedes salvar la vida entonces lo que hace grita Chazam cae el rayo le pega a los dos y a Freddy lo convierte de entonces en Marvel Captain Marvel Jr. Jr. gracias antes Marvel Jr. que Mary Marvel fue antes pero esto no le quitaba no le disminuía no le disminuía en esta mierda en como se llama si mira en la serie Power of Shazam ya hablando años 80's 90's creo que era 90's ahí si si se transformaba al mismo tiempo Captain Marvel Jr. Mary Marvel por cada uno se distribuía en el poder había una cantidad el que va de azul es el Junior el Junior es el que va de azul en esa imagen está Mary Marvel que eventualmente le dan un traje blanco los otros que están ahí un gordito que está a la derecha el que está justo en la parte parece bien bien parecido a él y aquel pelirrojo que está atrás son los Lieutenant Marvel que esos cabrones entiendo que son chamacos de saber a dónde putas pero que todos se llaman Billy Batson por coincidencia o sea como que Hell Billy no Billy no Hell Billy Marvel es que esos son los apodos que tenían entonces todos se llamaban Billy Batson entonces ah este ¿cuál Billy es? este es Hill Billy porque vienen pero por por llamarse Billy Batson de repente tenían derecho al poder digamos por ahí como que hay una cláusula ahí que si te llamas igual vas a tener el mismo poder entonces compartían hasta cierto punto el poder del Capitán Marvel fíjate y el viejito también se llamaba Billy Batson el viejito era un viejo embaucador el Uncle Dudley que solo se ponía el traje no tenía ningún poder pero le hacía creer a la madre pero como era buena onda le decía así hombre veniste y ayudó fíjate y ayudaba porque como era embaucador y así como entonces le daba paja a la madre y de repente lo grababa algo no era inútil no era totalmente inútil y el chucho no es un chucho es un conejo es un conejo es el poder de ese chucho se convertía en conejo cuando decía Skippy se llamaba algo así se llamaba Skippy y se cambiaba y se contrapaba Skippy que era un juguete no era en un mundo fantástico una otra dimensión donde solo habían animales parlantes ah era como los cut and carrot algo así y solo en una ocasión tuvo un crossover con el la familia Marvel entonces así aparece el Capitán Marvel Jr tenía un amigo que era un tigre parlante también si ya vamos a llegar a esa parte antes del Marvel Jr tener razón aparecen los tres Billy Batson porque todos saben que el Capitán Marvel vive en esta ciudad entonces y estos niños los molestan sus amigos porque dicen que ellos son Capitán Marvel y se burlan de ellos entonces van a buscar al Billy Batson original porque muchos pueden saber que él es Capitán Marvel le dicen mira tenemos este problema que no sé qué y hay uno que sale hay uno que es gordo entonces es Fat Billy Batson está el Hill Billy está el otro que es el alto delgado Tall Billy Batson y entonces sucede algo peligroso en ese momento y nuestro héroe se transforma pero los otros están muy cerca les cae el rayo y todos se transforman pero en versiones adultas pero uno más alto el otro más gordito mantienen características digamos luchan juntos derrotan al enemigo de turno y al final hacen la promesa que no se van a transformar a no ser que estén todos juntos únicamente y entonces y no lo vuelven a hacer hasta como un año después que tienen otra aventura ni siquiera el mero mero Billy Batson se transformó el mero mero no el mero mero sí los otros tres no el mero o mero Freddy y un año después para el diciembre del 42 están participando en un concurso de televisión donde se tienen que adivinar palabras o algo así y una de las concursantes es la Mary Brownfield una rubiecita muy bonita adolescente que tiene de una familia adinerada y la secuestra entonces inmediatamente del estudio ahí estaba presente Billy así que se transforma en un Shazam la va a rescatar pero antes de eso de rescatarla la llama una enfermera viejita que se estaba muriendo y dice mira Billy te vi en televisión y me recordé de algo que antes de morir te quiero decir que en el momento yo fui trabajé con tus padres y te cuidé yo te chiné y te tuve que dar vos me miaste cuando ellos mueren te llevé al orfanatorio pero lo que nunca les puedo decir a nadie es que tú tienes una hermana gemela y en el momento de de llevarte al orfanatorio me di cuenta que una familia de ir de nada había perdido a su hija en el momento del nacimiento entonces yo hice switch lo cambié así que ella creció con esta familia y ella tampoco nadie sabía y nadie sabía entonces la viejita se muere y no le dice quién es entonces regresa al estudio se da cuenta que se secuestraron a la niña una gran casualidad la va a rescatar y ahí sucede algo que pasaba bien seguido en las aventuras de entonces del capitán Marvel que por algún motivo estando los malos enfrente se transformaba otra vez en Billy o llegaba siendo Billy y lo primero que hacía lo amarraban lo amordazaban de modo que no podía decir Chazam ese era el punto débil y le pasaban la borchata a este le daban de comer una paleta y le congelaban la lengua transformaba pero así todo deforme a este bicho como cuando Goku hacía la transformación la fusión es más todo gordo así el Gotenx mira a este bicho lo amordazaban más que a la mujer maravilla en sus tiempos iniciales más que a la Penélope de los peligros Penélope definitivamente la Débora Penélope entonces ya para entonces el Billy le había dicho no entonces la bicha dice oh no Billy me vino a rescatar y lo han amordazado no va a poder decir Chazam y ella se transforma y se transforma en Mary Marble y le da a los le monta a los 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 por cierto ella no se hace adulta ella queda igual que Freddy versión niña versión adolescente de superhéroe entonces después de eso ya Billy le cuenta entonces tú eres mi hermana gemela perdida que se acaba de dar cuenta que la tenía pero cómo es posible que te has transformado entonces se van a la cueva de Chazam y entonces Chazam le dice Google es que mira le dice yo desde el principio tenía el poder estaba dedicado para ambos hermanos pero tú no sabías que tenías una hermana perdida y él sí porque no le dijo y ella se transforma porque el poder lo compartes con ella porque era la intención o sea lo comparte con la hermana lo comparte con los otros la gran puta que especial me siento pero Chazam le dice en el caso de ella no significa lo mismo que en tu caso son otros dioses son otros dioses son diosas son diosas la belleza de Selene la diosa de la luna la sabiduría de Hipólita la de mujer maravilla la sabiduría de Hipócrita la gracia la gracia de Afrodita la Zeta la Zeta no sé de qué puerta de Massinger Zeta de Massinger espérate que está al final la capacidad de cazadora de Minerva el poder de Zeus y no sé qué más el poder de Zeus era más no aquí solo dieron copy-paste a las deja de no es no hombre es que ¿quién ha cambiado toda la Minerva? pero si es Minerva Minerva Cephyrus y la Minerva la M la Chazam la M de Minerva y la serie la Minerva no Isis Isis es la que está con los gringos en Siria y entonces a medida que se expanden los personajes a Freddy le dedican una serie de cómics solo para él a la Manny y Marvel no de vez en cuando tiene aventuras y al principio sale es más salía hasta con Chaperón inicialmente sus primeras aventuras ella decía Chaperón y se transformó en una vieja Chazaperón Chazaperón habían aventuras ridículas como una vez que el dios de la guerra Marte les ha dado a dos de los dioses a Mercurio y a Aquiles les ha dado y a Aquiles es héroe aquí les doy los envenena y les da aquí les doy veneno les da una poción para que se enojen con el resto de los deidades y entonces no le funcionan los poderes a Dily entonces tiene que ir al Olimpo y se da cuenta que no le funciona con los siete fulanos a ver qué está pasando y resulta que Aquiles y Mercurio no quieren ser los últimos del nombre porque los están viendo de menos están en la cola entonces quieren que el nombre hoy sea Masha la palabra mágica y hasta que no encuentran que Mars Marte es el que está metiendo pleito no lo resuelven o como cuando Chazam viaja como doscientos años en el futuro y en este es un futuro donde todas las cosas son mucho más eficientes entonces él encuentra que aún está vivo pero ya no es Billy Batson hoy es Be Bat porque todas las palabras se acortan para para no perder tanto tiempo hablando y la palabra mágica ya no es Chazam hoy es Chaz pero descubre que debido a eso es un Chaz cobarde porque no tiene la bravura de Aquiles y lento porque no tiene la velocidad de Mercurio entonces lo tiene que convencer lo tiene que convencer que tiene que decir la palabra completa para obtener todo el set de poderes entonces finalmente le cuesta pero dice Chazam ya ya tiene valor rapidez y logra vencer no sé qué bueno en todo esto ya para no perder mucho tiempo en la época durada aunque hay una riqueza porque faltan 17 épocas más hay una riqueza de contenido y de historias que crearon en esta época casi 13 años al punto que las revistas del Capitán Marvel llegaron a vender 1.3 millones mensuales superó a Superman en muchos años como el superhéroe de mayor ventas y desde el inicio ponerle el Wiz Comics número 2 vendió 500 mil copias cuando no lo conocían cuando empezaron el personaje 500 mil copias y salía que en 1944 las ventas que valeran 1.3 millones de copias por Paquín y lo publicaban cada dos semanas wow entonces era Paquines cortos me imagino no 32 wow y publicaban varios títulos porque estaba Wiz Comics que era como antología salían varios héroes en historias cortas estaba el Captain Marvel Adventures era otro título estaba después comenzaron cuando ya tenían a los todos los bichos de Marvel Family y salía una vez al mes y ese de Marvel Adventures dice que en 1944 ventas totales de 14 millones de ediciones en un año en un año comparar cuando ahorita es Batman en un buen mes vende 90 mil números y la cosa es que o sea tal fue la popularidad de que el Capitán Marvel fue el primer héroe de cómics que fue adaptado a película a aparición en película no sabía yo película o televisión bueno serial porque eran seriales y acuérdate que en esta época como nadie tenía televisión o bien poca gente lo que se llamara iba al cine entonces iba al cine y eran películitas de media hora o algo así que que cada semana era una una película nueva la onda es que son de la compañía esta Republic Pictures o algo así se llamaba o sea este era el el tipo mira el relampaguito parecía un cheto pero mira por lo menos Tom Tyler se llamaba el actor por lo menos el bicho tiene más cara de superhéroe que uno más nuevecito que hay por ahí vi que pasó la foto la pasamos Tom Tyler mira el efecto de volar el siguiente mira la capita colgándole para abajo y bueno las proezas de fuerza que así ese es el de la televisión ese es el de los 70 que esa que esa tuvo dos capitanes Marvel estuvo uno que duró la primera la primera temporada ese es el viejito de Shams Nam no ese se llamaba mentor era no sé si era el primero John Davy creo que John Davy era el primero y y después llegaba las siguientes temporadas fue Jason Boswick ya cuando salió con ese que hicieron un crossover un par de ese ah ok y ni cuenta me di que lo habían cambiado al bueno entonces en ese allá por en la foto anterior está la ahí está la le tapa lo más mejor si las chernas las chernas como que son Mike Wazowski como se llama el efecto Mike Wazowski bueno en aquel entonces DC Comics que no se llamaba DC Comics aún no era ni National National Publication le metía pleito legal a todos los que copiaban a Superman ese es ya otro problema Fawcett Comics para su los que llevan la cuenta es el segundo problema pero ya pasó bastante tiempo entre el primero y el segundo no no espérate Fawcett tenía la publicó otro cómic que de veras no me acuerdo como se llamaba pero que era un ese si era copia fiel a Superman y no lo desarrollaron no tenía una personalidad bien desarrollada que le mandó una carta legal National y Fawcett dijo hey está bien paramos la publicación la detuvieron pero para el capitán Marvel fue tan exitoso que mandaron cartas no le hicieron caso entonces le ponen una demanda judicial en el 41 la demanda dura varios años creo que fue hasta el 48 casi 7 años en tribunales y al final el juez en el 51 es que esa no fue la final hubo un ah si en el 48 pero después lo mandaron de regreso porque en el 48 el juez dijo yo le daría la razón a National en defensa de Superman sin embargo había un tecnicismo National nunca patentó los derechos o inscribió los derechos de Superman formalmente entonces dijo no alugar a la decisión National tiene que poner una contrademanda se va a otro a seguir el pleito lo regresan al primer juzgado no había protegido lo suficiente el copyright supuestamente la cuestión es que el pleito eso seguía y fue desgastante para Fawcett porque tenía que tener abogados contratados gente buscando pruebas para defenderse y en las apelaciones de repente le daban a uno la razón después a otro estaba en ese ir y venir a eso sumarle para mí en lo personal la decisión final que le dan la razón se estaba encaminado que se le iban a dar a National me parece injusto porque si bien es cierto fue inspirado en Superman al punto que hubo alguien que declaró que las instrucciones en el editorial fue consiganme un superhéroe tipo Superman la única diferencia es que quiero que sea su personalidad civil o que sea un niño pero después fue el set de poderes realmente ahorita ni nadie es como que alguien dijera necesitamos competir contra Iron Man más es con armadura no necesariamente pero vos no podés decir yo necesito el Iron Man para mi compañía lo podré y tenés que para Image está Supreme está todos tienen una versión ¿cómo se llama el de los Wildcats? el Spartan no no es Spartan es el otro ah Supreme no no es que está Supreme que es el de Leafy ah Majestic Majestic eso ajá tenés razón puta hasta la Marvel tiene ¿cómo se llama? Hyperion y hay otro tiene el Sentry Sentry tiene o sea con que lo desarrollen de cierta forma tenés ya es el arquetipo del hombre fuerte con capitán noble en esa época me parece que a Fawcett se la jugaron mal y muy probablemente los jueces decían estas cosas de niños solo veían alguien fuerte y parecía lo mismo el problema fue que las ventas de los superhéroes comenzaron a decaer llegó al subpico allá por el 48 y de repente Fawcett comienza a cortar títulos ya no hacerlo cada dos semanas publicación solo al mes 36 páginas solo 22 de historia entonces llegó al punto que dijo ya no tiene sentido me estoy desgastando es cuando comienzan a ser populares los cómics de guerra de crimen de terror del viejo oeste el fin de la época dorada el fin de la época dorada pero fíjate que hay un detalle bien interesante que lo que fue DC crea Superboy y no detiene la publicación a pesar que las ventas fueron bajas ellos lo siguieron vendiendo creo que hubo una época que el título principal de Superman Action Comics lo detuvieron no hubo ventas varios años pero mantienen a Superboy sin embargo Fawcett llega a un acuerdo extrajudicial porque ya la veían venir y le dice firman un compromiso de no volver a publicar Capitán Marvel ni nadie de su familia y además le dan un pago en efectivo a DC Comics de 400 mil dólares que para esa época publicación de cómics de cómics detienen la publicación de cómics y se quedan publicando revistas no desaparece la empresa ahí punto incidental cosa que pasó de que en eso en Estados Unidos en Inglaterra había un un chamaco que se llamaba L. Miller & Son que eran una marca que publicaba también revistas y ellos una buena parte de su negocio era hacer reimpresiones blanco y negro de cómics americanos en gran parte el Capitán Marvel era todo licenciado todo publicado entonces todo legal todo tranquilo pero la cosa es que con el cierre de la división de cómics por culpa del juicio este los odió a ellos entonces se quedaron nada que publicar entonces bueno dijeron puta buscaron ellos un escritor encontraron un chamaco que se llamaba Mick Anglo y empezaron a hacer historias con un superhéroe que se llamaba Marvel Man que que el cabal él tenía el mismo poder que Capitán Marvel digamos se transformaba de una persona normal al superhéroe diciendo una palabra mágica que era Kimota que era Atomic escrito al revés y tenía su Psykik que era el Marvel Man Junior y estaba el Kid Marvel Man entonces después eso Marvel les metió pleito después porque puta hay Marvel y Marvel aquí entonces los renombraron a Miracle Man pero fíjate les metió y ese es el origen de Miracle Man pero les metió pleito Marvel ni siquiera DC Comics fíjate como eran las cosas pero ser pleito relacionado y van sacando ganancias de cada pleito y fíjate mira podemos seguir hablando un montón de esa época solo voy a agregar algo ya que estamos hablando de los pleitos entre las demandas que les pone DC lo que era DC entonces a Fawcett en la segunda versión la extienden ya no es solo demanda Fawcett sino demanda a Fawcett y compañías asociadas que distribuyeran en otros medios películas o merchandising o sea ¿qué hice yo de esto? entonces no el problema fue que cuando incluyen a otros partners en la demanda la gente que les vendía las camisetas dijeron huechos no nos vamos a meter en ese pleito que vamos a tener que terminar pagando regalías a alguien más entonces los partners se le tiran para atrás y los recortan a ellos el ingreso que estaban teniendo adicional de vender camisetas o pines o inclusive las películas esas que vimos en blanco y negro de los 40 dejan de hacerlas por ese problema o sea no continuaron ¿no era por falta de popularidad? no era por falta de popularidad no se perdían nada en perder al Capitán Marvel se decían del zorro del no sé quién pero a Fawcett le fue como le recortaron pero también otra consecuencia que dejaron de publicar Capitán Marvel en 1953 después pasan años y años el personaje estaba muerto digamos medio se recordaron de él entonces vino a la DC y sacó la licencia y les dijo miren vamos a licenciar a este personaje para publicar nosotros cómics de estilo y lo medio integran así al universo dicen ah esta es una tierra ojo acordate 67 no no 1972 fue cuando hicieron eso los de la DC ok o sea que del 53 al 72 nada de Capitán Marvel viene Marvel y en el 67 ellos sacaron un personaje llamado Capitán Marvel que era un Kree que empieza a defender la tierra y ya se queda varado aquí le gustan los humanos y dice bueno vamos a proteger al mundo entonces cuando en 1972 regresan al Capitán Marvel la publicación no lo podían llamar Capitán Marvel en el título porque el derecho de Marvel Comics era el título de la serie se llamaba Capitán Marvel correcto correcto entonces ni modo tengo que decirle las series se llamaban El Poder de Chazam que el no se quede de Chazam que las aventuras de Chazam bueno se llamaba Chazam el primer título creo que fue Chazam y adentro las aventuras del Capitán Marvel eran Capitán Marvel pero la cosa es que de tanto decir Chazam Chazam todas las maras le decían Chazam al personaje y no fue hasta oficialmente hasta hace poquito en 2011 que ya dijeron no mira después se llamaba Chazam vale dejemos de eso no lo que te quería decir es que tenés razón en el 72 hay un renacer de los cómics de superhéroes lo que se da con la edad de plata el Silver Age y DC Comics necesita comenzar a crear otra vez paquines no tiene superhéroes no quiere utilizarlos del Golden Age y a mí me parece bien feo que lo que hacen es van donde Fawcett que ellos no pueden publicarlas seguir publicando al Capitán Marvel y dice mira déjame publicar a mí yo te voy a pagar o sea tú no puedes pero yo puedo hacerlo pero te puedo pagar la DC la DC le dice mira no compra no compra los derechos lo que le va a pagar es la licencia la licencia para usarlo cada vez que lo usa tiene que pagar un fee una cantidad fue hasta 1991 que ya dijeron bueno compremos también hemos estado pagándole 20 años a esta gente por los derechos por estar poquito a poco y mejor después de demandarlo empezaron a pagar por usar así es y después terminan comprando la propiedad completa de esa parte en los 70 de ahí fue que salió ya en los 70 era la serie televisión la que vimos ahí hace poquito ya salía Isis ya salía Isis y esa bueno habría que hacer un conoce a Isis aparte yo creo que la aparición era en la serie inicialmente porque yo Isis supe que existía en cómic hasta el countdown o hasta la serie 52 mira no sabía si había salido la Isis no es parte del universo de Shazam fue invento para la televisión hasta donde yo sé fue invento de la televisión esta serie Filmation ajá y lo mismo de He-Man y todo eso para los que no vean el video están viendo una serie de caricaturas no habría los ojos no ponerle el anterior mira el dibujo de Capitán el siguiente y el anterior no es el mismo el siguiente el anterior o sea para que le llegara a reciclar las imágenes es que se habían quedado en el mundo que todo tenía que ser más eficiente esa no la vi yo la pasaron acá creo que aquí nunca la trajeron hicieron esa bueno ya llevamos serie de Republic Pictures la serie de televisión y sabes que cuando relanzan los cómics DC en el 72 inclusive traen a varios de los artistas que habían trabajado con Fawcett especialmente este Sisi Beck que había sido uno de los dibujantes principales y director artístico y solo trabajó durante 10 números con DC por diferencias creativas él quería seguir con el estilo más caricaturesco y de fantasía que tenía originalmente y ya el rumbo ya era otro y a decir verdad creo que nunca volvieron a poder nunca volvió a tener la popularidad que tuvo entonces de ahí le hicieron unos cambios bueno explicaron el por qué no había estado siendo publicado en comic dijeron ay por qué no te hemos visto en tanto tiempo ah es porque el doctor Sibana hizo una onda donde nos iba a dejar una esfera de suspendium que es un material que suspende el tiempo entonces nos quedamos atrapados ahí todo este tiempo así que aquí estamos y no hemos embezido nada bueno no solo eso se preocuparon en explicar en ese momento DC ya tenía el concepto de universo multiverse y entonces explican que el capitán Marvel y toda su familia vive en la tierra S S por Shazam y comienzan a ver las aventuras de ellos están ahí y comienzan a tener crossover con la Justice League poco a poco porque comienzan a viajar entre universos entre dimensiones crisis en tierra uno de los comics que publican en ese entonces que la gente recuerda bien es en el 78 que es una aventura de Superman con Shazam no es no es la primer encuentro sino que es el segundo encuentro y se pelean porque nos engañan hay un un hechicero en Marte el último de una raza que no es la del detectivo marciano esta es otra raza más antigua vi ese cómic de que hace que el Black Adam le tira a Kryptonita Roja a Superman lo que lo hace enojarse pero Black Adam disfrazado de Marvel entonces Superman cree que fue Marvel que lo atacó y también invoca al Sandman Superman que yo no sabía que existía y lo hace pelear contra el capitán Marvel para que después se den vergüenza y pasan peleándose como 20 páginas y mientras tanto todo el bochinche quien lo viene a arreglar es Supergirl por un lado y la Mary Marvel las dos macitas se encuentran ven que hay algo raro encuentran a los malos y descubren al hechicero marciano que al final se muere bueno aquí ya estamos llevando dos horas y nos quieren echar ya entonces solo para mencionar otras series que han tenido estuvo esa estuvo The Power of Shazam que fue post crisis fue Jerry Ordway una miniserie de cuatro números con arte como pintado casi donde ahí reintroducen los elementos cambia el origen un poquito porque el tío que le quita la herencia es Sibana no no es esa es en la siguiente eso fue en la siguiente no una anterior a Power of Shazam donde el tío era Sibana ok después estuvo esa que agarran casi los mismos elementos de ahí estuvo esa que te digo Jeff Smith que fue una miniserie de cuatro de ahí hubo una por Jod Winnick que se llamaba First Thunder que era un crossover con Shazam una serie maxiserie de doce bueno Alex Rose ahí estaban viendo la imagen hizo un Paul Dini un one shot es una novela gráfica stand alone no me gustó fíjate que stand alone hasta que la leí hoy me recordé que la había leído antes tuve la misma impresión que Omar la primera vez que la leí la consideré lenta y aburrida después de haber investigado y saber más de la historia la disfruté un montón fíjate tiene un montón de guiños detalles en el arte escondidos y el hecho de entender mejor la psicología del personaje que es en el fondo es un niño la historia es bien emocional no es entretenida porque sea de suspenso de aventura sino que es más bien ese aspecto y el arte es buenísimo el arte sí está muy bueno pero no la historia otras cosas que le han pasado bueno en el New 52 matan a Shazam no perdón en la serie 52 no para ir a Infinite Crisis es la cosa que está una serie donde Clipso llega como es el espectro que destruye toda la magia destruyen la roca y la eternidad matan a Shazam entonces queda el Capitán Marvel Billy Watson como el nuevo brujo el Shazam el nuevo Shazam y ya no actúa como superhéroe él se queda como cuidando la magia queda con pelo blanco traje blanco y él hereda su poder a Freddy Freeman a Freddy ah perdón al Capitán Marvel Jr. y hay una serie que se llama The Trials of Shazam donde él tiene que recuperar los poderes de cada uno de los dioses o sea que que tiene que ir con Mercurio y recuperar la velocidad no Freddy Freeman porque Billy Watson él es Shazam él tiene hijos todos los poderes y maneja la magia así como él quiera pero no puede salir de la cueva no puede salir de la cueva más de 24 horas y después de eso en Convergence que era un huérfano y eran cinco hijos de puta eran cinco que cada uno tenía el poder de un dios uno de los dioses pero no lo podía ocupar y no estaban todos juntos tenían que estar todos juntos pero fíjate que una parte llega a un punto donde solo Billy se puede transformar él solo y adquiere el poder de todos creo que más bien va por el camino que los huérfanos uno es la niña otro es Freddy está el tío ¿cómo se llamaba? de Los Ángeles el Dudley hay un niño que se llama Dudley o sea han hecho una mezcolanza y como que todos se podían transformar o Freddy Billy lo podía hacer él solo y te ponen a un Billy que es pendenciero rebelde ya no es inocente niño nadie acepta eso del adolescente inocente en esta época lastimosamente pero y en esta época cuando estamos hablando de de la serie 52 que íbamos para Crisis Infinita aparece nuevamente Black Adam y toma relevancia tiene es más él es se integra la Justice Society of America porque se quiere revimir se hace un tipo en amor un tipo en amor Capitán Marvel se agrega se agrega a la Sociedad de la Justicia para mantener un ojo sobre él porque le desconfía conoce a la Isis y se casan tienen un hijo que se llama no es el hermano de Isis ah es el hermanito de Isis Black Adam se casa con la Isis y tienen al Black Adam si todo Junior o sea tienen el equivalente y tienen una mascota que es un cocodrilo parlante en vez del tigre que mencionaron hace poco que no pudimos dar mayor de Mr. Toki Tony de Mr. Tony y que al final tigre que se llama Tony esos cabrones están buscando que los demanden pero yo creo que este fue el primero y al final en esa serie el el cocodrilo que se mostraba todo pendejón todo y cobardón convence converse al Black Adam Junior que regale sus poderes y nomás lo regala no que se transforme de vuelta o que se lo transforme a Black Adam Junior a niños a niños sin poder ya que no es invulnerable se lo harta y no hay se lo come y después te dan a conocer que todo este tiempo él era uno de los cuatro ginetes de Apocalipsis él es hambruno y matan a la Isis y entonces el Black Adam ante eso al ver que la Isis el hijo adoptivo están muertos se inicia la tercera guerra mundial Kanda él mata a toda la gente de Kanda el Black Adam es malo ahí se vuelve a ser malo se vuelve a ser malo pero entonces Black Adam como que tomó mayor relevancia en los últimos tiempos se volvió más popular y se está hablando que quieren hacer una película con Dwayne Johnson y es divertido porque Black Adam es de la época de oro allá por el 44 y salió en una sola historia y al final de esa historia muere y no vuelve a salir en su vida no lo vuelven a mencionar hasta que los resucitó DC y ahorita último ahorita cuál es el estatus lo acaban de introducir en el siempre Billy Batson es huérfano están respetando a todo lo que hemos dicho en los últimos cambios borrón cuenta nueva hoy el traje medio le cambiaron que la capa parte de la capa tiene una capucha y anda tirando relámpagos constantemente ocupa tal vez más los relámpagos que antes antes del relámpago era como que incidental primera vez que lo vi ocuparlo por otra cosa que transformarse fue en Kingdom Come que estaba peleándose con Superman decía chazam y se apartaba del rayo y el rayo le caía a Superman pero hoy sí hoy sí en Kingdom Come lo tenía lo tenía bajo el control de Mr. Mind no Lex Luthor pero son unos gusanitos ah porque ocupaba un gusanito lastima que no pudimos hablar más de Mr. Mind y la sociedad de los monstruos y en la otra aparición notable en Dark Knight Returns él es villano está bajo el control del gobierno de Estados Unidos y pelea a la par de Superman y muere a mitad de la historia donde el protagonismo es Underworld Unleashed que él era el que el demonio Nerón quería el alma de él porque él era un alma pura entonces vas al infierno y en el infierno dice chazam hay una historia que nunca se publicó ¿te acordás? no ¿por qué no se publicó? no es una historia donde hay pues no sé esa historia que nunca salió y nadie hay uno de los personajes que es bien depresiva por eso el vecino la aceptó ah el Twilight of Superheroes Twilight of Superheroes él era el jefe de una de las casas de superhéroes que tenían el control del mundo pero te lo presentan como un enano pervertido lo que te dicen es de que en ese mundo que es un futuro más o menos cercano Billy Batson una vez se transforma se adquirió la habilidad de transformarse de Chazam dejó de envejecer en su parte humana entonces no envejecía biológicamente pero sí mentalmente entonces él quiero coger decía quiero coger y no podía era un niño entonces eso le causó bastantes desbalances emocionales y al final pues y creo que lo encuentran muerto en un hotel algo así comienza así la historia es que había un misterio que habían matado a alguien y resulta que el capitán Marvel que toda la maravilla había visto durante toda esa serie era el detective marciano haciéndose pasar por el capitán Marvel y el capitán Marvel real era el cuerpo del Billy Batson que estaba todo deforme ahí que lo habían encontrado muerto bueno personajes clásicos un montón de historia varias series que no todas han pegado creo que la que más ha pegado era la de Power of Shazam y te digo tiene una riqueza el personaje que lástima que no se puede no se le dé el valor y no tiene popularidad actualmente me encantaría que la película fuera buena y que le porque fue bien triste le pregunté a mis hijos fíjate si alguno de ellos sabía quién era Shazam o el capitán Marvel ni nada no tienen ni idea pero preguntarle al papá de Omar me acuerdo que varias veces me mencionó que sí yo iba a ver al capitán Marvel al cine que no sé qué que era y quizás por lo mismo pues con el montón de problemas legales simplemente preferían mantenerse como no es que ya no hay problema legal ya lo tienes resuelto se llama Shazam y va la DC la DC fíjate a nivel de DC yo creo que ellos tienen el problema de cómo mantener a Superman en un mismo universo a Superman con Shazam y por eso le han cambiado los poderes por eso le han cambiado los poderes ahora ya es más magia relámpagos y cosas así ya no es tanto el portachón volador si nos vamos a seguir Mara queremos agradecerles de manera muy especial gracias también a Vicorinthian y Vicorinthian tu pregunta la dejamos para el próximo episodio porque ya estamos arriba de las dos horas todavía más acumulados gracias siempre la respondemos gracias a Iván de Dios Pérez a Carlos Díaz a León Ramón Calixto Navarro González Giselle Silva Luis Ignacio Ballesteros Oscar Macuado Chiro Robotman el compadre Gico y Carlos Gómez Mara gracias por estar aquí con nosotros y si usted quiere ser productor ejecutivo visite comikicos.com y apriete el botoncito de donaciones apriételo un montón de veces así como lo hizo Carlos Gómez que se apuntó de un solo para cinco episodios así que porfa échenos la manita nos vemos Mara la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo salud y eso no lo dijo Cali no una grabación de salud y al final y al final para vamos a un trivia de la semana adelante don Julius Star Trek la nueva generación hablando que ya viene Lord Bill y va a comenzar la nueva serie de Discovery muy pronto cuando estaban haciendo el diseño de la nave y todos los ambientes no tenían el presupuesto suficiente para poner todos los panel de control llenos de botones construirlos con los botoncitos las lucecitas entonces alguien dijo no saben qué ahorremos dinero y pongamos una superficie translúcida coloreada simulando todos los controles y todos van a ser táctiles táctiles lo hicieron únicamente por costo sin embargo así es le pegaron y se veía sumamente bien e inclusive ocuparon una una codificación de colores de que en el Enterprise las naves de la Federación los tonos azules eran los que más sobresalían en las naves Klingon tenían similar tecnología pero los tonos eran verdes o rojos en las naves de los Romulanas era otro color pero le pegaron al futuro que venía en Camila salud y fíjate que en ese mismo podcast porque no tengo un podcast porque no oí que está en el mesmo que está en el mesmo as oí oí oí